¿Saben qué? Los últimos días estuvimos en una competencia de freestyle de Red Bull en la final. Estuvo raro, ¿eh? Yo recuerdo verlo desde, más bien, no desde hace mucho tiempo, sino cuando estaba más joven. Cuando tenía como 15, 16 años, de repente me veía esos freestyle como esas competencias y estaban buenas. Y bueno, nos invitaron, nos llegamos en persona y estuvo curioso, vimos la final de México. Y al final terminó ganando un rapero, un freestylero llamado Rapder. Curioso, interesante. ¿Qué rolón pusiste en la espera? Estaba en descubrimiento semanal. Y además, ni lo estaba escuchando. Solo puse la última, que era como una de Likili, que decía Sex, Money, Feelings, Die. No me gustó esa. Y luego la cambié por otra, porque estoy en aleatorio. Y se puso Te alejas más de mí, de Stemann y Daniela Spala. O sea, honestamente, no había escuchado ninguna de estas dos canciones antes. Pero bueno, quería poner música que de repente recomienda Spotify para no colocar lo mismo que suelo escuchar. Que está bueno variarle de vez en cuando. ¿Cómo están? Pasando su noche. Bienvenidos a un nuevo stream. Hoy hay cositas. Asics, Kit, X-Men, 2024. La colección se ve maravillosa. Inesperado, de cierta forma, porque además es en otras siluetas. Y pensaba que quizá Ronify lo iba a dejar ahí, pero no fue así. Ya tenemos fecha también para el próximo lanzamiento del Conejo, de los Gaselindor, que me han estado preguntando un montón. Entonces ahorita lo conversaremos también. Bien, hay unos cuantos lanzamientos esta semana y unas cuantas cosas que han cargado en Nike Sneakers nuevas, como también otras de las que ya hemos hablado, como el lanzamiento de mañana. Y Travis Scott va a ser una gira por LATAM. Así que vamos a hablar de todo esto y más con Todini. Con Todini. Yo me estaba llamando. ¿Qué pasó, amor? ¿Ah? ¿Qué? ¿El thumbnail? No, me tomas foto mejor, ¿no? ¿Qué saben? Que estamos mejorando las miniaturas para el canal secundario como también para el canal principal. Que, por cierto, si no han visto el video que subí en los últimos días, donde muestro prácticamente todo lo que he comprado en los últimos meses, véanlo, está en el canal principal, YouTube, LordPedro96, con todo. Que el video está got, dura más de 30 minutos. Hablo de las tan esperadas Yeezy Pots que por fin llegaron hace unos meses y lo saben. Y del último lanzamiento de Travis Scott, de J Balvin, de Wells Bonner, de todo. Hay de todo en el video. ¿Estás atrás mío, papi? Dios, Gaf. Hola, Laura, una pregunta. ¿Qué ASICS me recomiendas para comprar por primera vez? A mí me gustan los El Cayano 14. Creo que es una gran silueta, pero igual te puedes lanzar que si los 1130 o los 2160. Creo que esos son buenos pares. O, de repente, los de Kiko Kostadinov, si eres un poquito más avant-garde y atrevido. ¿Qué atrevido eres? Pues, señor Gaf, Travis viene a México. Así es, así es. No sé si lanzarme, no sé si comprar las entradas. Honestamente no creo que vayamos a ir, pero bueno. ¿Saben que se lanzaron los Jordan 4 RM recientemente, el sábado, de Nigel Silvester? Al final no me lancé a la tienda. No tenía ganas de hacer fila, honestamente. Principalmente fue por eso. Ni tampoco tenía ganas de levantarme más temprano de lo normal. Y al final fueron fáciles de comprar. Creo que hubiese estado bien lanzarme, pero bueno. Tampoco tengo muchas ganas de comprar sneakers ahorita. A menos de que sea algo como sumamente relevante. Intentaremos los Gazelle de Bad Bunny que, como les comento, ya hay fecha. Y pues a ver si no me cancelan esta vez los de Lost. Dios. Te mandé mensaje a Insta sobre los Yeezy Quantum, dice Gael. Gael, 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 mándame mensaje de nuevo para que me aparezca entre los primeros y pueda verlo apenas termine el stream. Diego, ¿cómo estás, papi? Al final ni te escribí ni te respondí un coño. Nos invitaron para una competencia de freestyle, que era lo que estaba comentando de Red Bull. Siento que es un nicho curioso, ¿no? ¿Qué tantos de ustedes escuchan freestyle? Que de repente vean esos videos en YouTube de estas batallas. Es muy curioso. Creo que es muy divertido. Porque si lo piensas como que en su esencia es una competencia donde a través del rap y de la lírica intentas insultar lo mejor posible al oponente, básicamente, entonces es chistoso. O sea, como que estás buscando la mejor forma posible de dejarlo en ridículo y tú quedar bien. Es muy cool, muy cool. La cuestión es que cuando fuimos sentimos que la acústica del escenario, del estadio, del deportivo, porque principalmente era un deportivo más pequeño que un estadio, no ayudaba mucho a que se entendiese lo que estaban diciendo los raperos. Entonces, de repente como que no escuchabas la mayoría de lo que pasaba, pero estuvo muy entretenido, muy divertido y fue una experiencia distinta. Así que estuvo buenardo. No te preocupes, Lor. Los tenis ahí están. Cuando puedas avísame y quedamos. Buenísimo, Diego. Que Diego me quiere prestar los Jordan 3 de Nina Channel, que saben que no salieron en México, simplemente porque los de Nike decidieron no traerlos, pero sí la ropa. Súper extraño. Y, Diego, también compraste los de Nigel Silvester, porque si es así, va a quedar un video buenísimo. Porque creo que es de lo más importante que se ha lanzado de Jordan y por eso lo comenté brevemente ahorita. Porque se lanzaron el sábado, más adelante va a salir otro color, que ya lo habíamos hablado, lo mostró Lil Yari, negrito o como gris. Y van a estar lanzando muchos colores y en el release de esta silueta. Así que está bueno. Este anillo creo que es de una marca mexicana de joyería que se llama algo así como... Tiene un nombre como muy genérico, así como Jorge Andrade, una vaina así como... José González, Camilo Zúñiga, una vaina así. O sea, tiene un nombre que podrías ponerlo en un random simulator de nombres latinoamericanos y te saldría ese. No recuerdo cómo se llama, pero lo compré en Palacio de Hierro, que para los que no viven en México es como de estas tiendas donde hay multimarcas de lujo, básicamente. Y me costó, creo que fueron como 150 dólares. Ya lo había comentado algunas veces. Mi nombre está genérico, dice Jorge Andrade. Paralátame un poco. Obviamente, si te vas a otra parte del mundo, no es genérico, porque la gente se llama Henry Rostone Framware, ¿sabes? Entonces, como que tu nombre es muy distinto. Luis Ramírez, ya algo así. Luis Díaz, o mi nombre, ¿no? Pedro Acosta puede que esté como medio genérico también, sí. Es Adolfo Domínguez, exactamente. Por ahí iba. Yo les dije, es una combinación de esas como súper básicas. Papi, ¿puedes checar mi post? Me encantaron las fotos y quiero tu opinión. No, no seas narcisista, Jafo. No seas narcisista. No tenemos que ver tus fotos en el stream, todos. Está bien, está bien. Es Adolfo Domínguez. Ah, es Daniel Espinosa. No es Adolfo Domínguez, es Daniel Espinosa, el de la joyería. Vale, para que lo tengan claro. Aquí está la foto de Jafo. Está bien. Muy, muy dondas el señor Jafo. Jesus Lord. Muy dondas, porque hasta dice donda en su borrita. ¿Te acabas de comprar la hoodie? Jafo, o ya la tienes desde hace tiempo. Esta fue la de Los Ángeles Archive, ¿o qué? Angol XD. Gracias por la suscripción por el tier 1. Vamos en camino, encaminadísimos a los 200 suscriptores. De cabeza. Como yo en un tobogán, básicamente. Si es la de LA. Ah, muy bien. Se ve igualita, ¿eh? O sea, cuando me refiero a que se ve igualita es que si no es original, se ve igualita. Pero yo sé que es original, no te preocupes. También lo digo como para asustarlos, a los que compraron el Los Ángeles Archive. Eso definitivamente tiene que ser auténtico, coño. Órale, yo compré esa hoodie y se ve chula entonces. Sí, está buena. Mira, qué cool que hicieron ese Ristock y que se pudo... ¡Tadeo, papi! ¿Cómo estás? La última vez que te vi estabas muy mamado. ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo estás ahorita? Según yo, mucho más. Y más rico. Dilo. Dilo en el chat. Que no te dé pena. Estoy más rico. Estoy más rico. Estoy más sabroso. Músculos poderosos. Más grandes que tu cabeza. Los bíceps. ¿Sí o no? Bueno, más grandes que mi cabeza. Órale, yo compré... No, a ver, no quería leer ese mensaje. Era el de Henry. Compré unos John Maniac por Mercado Libre, pero siento que son fake. Es que, coño, por Mercado Libre es raro. O sea, te estás arriesgando un poquito. A ver, si quieres, comparte las fotos por acá en el stream y vemos si son originales o no. Honestamente, pues yo tampoco es como que he visto muchas réplicas de los John Maniac. Pero yo pensaría que nos daríamos cuenta. Así que pasa las fotos. A ver, muchos meses sin pasarme por acá te extrañé. Yo también a ti, Tadeo. Qué bueno leerte. Qué bueno verte por acá. Es un placer para mí. Y sabes que te aprecio mucho. Tadeo es uno de los OG del canal desde los inicios. Y bueno, realmente me imagino que quieres saber cuándo van a salir los Bad Bunny. O ya no eres tan fan de Benito. ¿O qué? Ya no eres tan fan de Benito. Ya le diste la espalda. Ya lo traicionaste. Como a mí. Yo vendo mis Air Max 2 Cactus Plant Free Market nuevos. Pero a ver, y esto se convirtió en una paca o qué. Aquí pura venta de pares. Dios. Pura compra y venta. Buenas, Lori. Y esa hoodie, ¿comienzas con tu marca? No. Esta me la regaló Tadeo. Ah, Tadeo, te llegaste porque viste que andaba usando la prenda que tú me diste. Esta me la regaló Tadeo. Me la regaló en mi cumpleaños. Hace como cuatro años aproximadamente. Y pues todavía la tengo, la sigo usando y nada. Ahorita cuando avisé en Instagram, pensé, coño, pues si es Bob con el gorrito. Algo como si fuese la introducción de los videos y listo. Le damos de cabeza. Correcto, me invocaste. Te invoqué con todo, Tadeo. Pero, TQM papi, y te mandamos un abrazo. Tanto Jun como yo. Sí, compré los RM, pero aún no los he ido a recoger. Yo creo que mañana o pasado mañana. Es que no quiero ir a meter al centro con esas lluvias. Estoy claro, Diego. Sí, mejor aguántate porque la ciudad ha estado complicada. Ha estado complicada. Creo que no les conté, pero el jueves pasado, creo que fue el jueves. Sí, el jueves pasado estuvimos en el tráfico como tres horas y media. Justo por las inundaciones que hubo en la ciudad. Estuvo brutal. Que bueno, al final no sé si fue que llovió muy fuerte o que simplemente las alcantarillas y el sistema de desagüe está tapadísimo y por eso se inundó todo. No lo sé, pero estuvo heavy. Y sí, yo trabajo desde casa, que Josh dice, bendito home office. Afortunado yo que trabajo desde casa. Pero claro, de vez en cuando tienes que salir. Y ese día que salimos estuvo heavy. Heavy, heavy, heavy. Que bueno, como no salgo tan seguido, no es tan molesto. Porque si lo hiciese diario sería un dolor de cabeza horrible. Y ese es el problema de las lluvias en Ciudad de México. Porque las lluvias son muy lindas. Si tú andas en casa, Netflix and chill, andas ahí arropadito viendo una película, fino. Pero coño, si andas en la calle está heavy. Sobre todo si andas en transporte público, se complica la vaina. Tadeo, gracias por canjear hidratación. Definitivamente tengo que tomar más agua. ¿Cuánta agua toman ustedes? Porque creo que yo estoy mal. Creo que yo estoy mal. ¿Cuánta agua toman ustedes hoy en día? Diario. ¿Cuántos litros? ¿Cuántos mililitros? Si es que no son litros. Yo creo que estoy aproximadamente como en los... Como entre 750 mililitros y un litro. Tomo muy poca agua. O sea, cuando me refiero a 750 mililitros. Un litro, estoy lanzándome para arriba pensando que cuando me tomo un café o cuando me tomo cualquier cosa, cualquier otra bebida que no sea agua, igual contiene agua. Entonces sube un poco la cantidad de agua que estoy ingiriendo, que estoy tomando en el día. De 3 a 4 litros, 2 litros. Pero ustedes se van a acabar el agua del mundo y yo me voy a quedar sin nada, ¿o qué? Se están acabando el agua del mundo. Lo recomendado según tu masa corporal y actividad física. No, yo definitivamente no hago, no estoy haciendo lo mínimo. Porque lo mínimo para mi peso y mi complexión, todo eso, o sea, actividad física, teniendo en cuenta todo, las variables, creo que debería estar tomando como un litro 800, entre un litro 800 y dos litros. Y estoy tomando como la mitad. Y eso está mal. Eso está mal definitivamente. Es que no sé qué me pasa, es que no se me antoja tomar agua. Y luego tampoco se me antoja tomar otra cosa que no sea agua. Entonces como que no sé qué hacer. Me he dado cuenta que cuando hago ejercicio tomo más agua, pero claro, con la actividad física sube el requerimiento de agua que debes tomar y sigo estando por debajo. Entonces como que siempre estoy por debajo. Siempre, siempre, siempre. Inconscientemente unos 4 o 5 litros al día. ¡Wow! Pero ustedes van a dejar el planeta en sequía. En la mierda. Comencé a tomar creatina y tomas un montón de agua. Sí, es que coño, cuando tomas creatina y además si haces ejercicio, te ayuda bastante. Sobre todo para agarrar la rutina, para empezarla. Un litro cuando me mido, pero cuando no me doy cuenta de 4 o 5. ¡Wow! ¿Estás preocupado? Cero preocupado. Lo comento porque es algo que sé que debo prestarle atención. Y es algo que debo enfocarme en ello para tomar más agua y estar mejor. Y capaz hasta mi piel se vería más hidratada. Mi cabello también. Eso ayuda muchísimo. Aparte de estar más saludable, que es lo más importante. Pero sí, he notado que creo que la mayoría de la gente sí toma la cantidad suficiente de agua. Yo no. Yo no. Dios, en la guardia todo el día estoy tomando agua, no tomo nada más. ¡Qué bueno! ¡Qué saludable! Esta es una comunidad sumamente saludable. Pero me imagino que deben haber unos cuantos de ustedes que deben tomarse su litro de Coca-Cola o su vaina. Porque a mí eso es algo que me impresiona acá. Que yo de repente veo que la gente casi que toma Coca-Cola en el desayuno, en la comida y en la cena. Y es una locura. Entonces, y también es algo que he notado con, por ejemplo, Asmongold. Que ya hablamos de él, el streamer, que toma Coca-Cola todo el día. Refresco todo el día. Es lo único que toma. O sea, él nunca bebe agua. Que es extraño. Coca sin azúcar. Ya. Yo siempre estoy obligando a Pedro a tomar agua. Ya, qué bueno que Tadeo me obligó por acá. Que por cierto, para los que se estén preguntando, hoy empezamos el stream un poquito más tarde porque andaba con unos temas familiares. Entonces tuvimos que empezar un poquito después, pero fino. En mi trabajo de la fábrica había gente que compraba como tres cocas de 600 en solo ocho horas de trabajo. Ya. Hay gente que está completamente adicta y malita por el refresco y la Coca-Cola específicamente. Yo hace unos años he llegado a tomar unos tres litros de Coca al día y hice cambio radical. Qué bueno, Miguel. Yo nunca he tenido eso. O sea, tampoco he sido como un consumidor constante de refrescos ni nada. La cuestión es que me falta tomar más líquidos, más agua específicamente. Una vez conocí a un señor con diabetes y la pierna amputada y con todo y eso decía que su Coca-Cola de dos litros diaria no la perdonaba. Hay gente que la vida le da lecciones, pero como que les entra y salen. Entra por un oído, sale por el otro. La vida les enseña las lecciones y andan ciegos. Deciden no verlo, deciden no aprender nada de los aprendizajes y de las experiencias que tienes en el día a día. Es impresionante. Pero bueno, cada quien hace de su vida un saco lo que le da la gana. Consumir azúcar no da diabetes. Una cosa es el azúcar y otro los azúcares, dice Octavio. O sea, sí, pero realmente el tú consumir Coca-Cola de manera constante, sobre todo dos litros diarios, eso aumenta bastante las probabilidades de que te dé diabetes. ¿Sí o no? O sea, yo creo que eso es bastante lógico. Es de sentido común. Estaban panzones, parecía panza del hombre y sin ofender. A mí me da risa porque Jun cuando toma refresco como que se pone toda roja, como que no puede, no le gusta el gas y como que su cuerpo no lo tolera. Es extraño. De hecho, hay un pueblo de México que alaban a la Coca-Cola, así que son malos hábitos por cultura. Sí, sí, había visto un reportaje de su documental. Es impresionante. Omar Q, papi. Tres meses. Gracias. Señor Omar Q. Lord, es que también tú me gustas, Silver Viper, yo lo sé. No tienes que decirlo constantemente, constante intensidad, Dios mío. No tienes que decirlo todo el tiempo. No, no, no. Vamos a entrar con el tema Bad Bunny de una vez porque es lo más rápido, es lo más simple, porque solo quiero conversar de la fecha de lanzamiento y es que recientemente se lanzaron los gasoline door de Bad Bunny, los azules, llamados San Juan, que de repente les decía San José como si fuese de Costa Rica, pero en realidad es de Puerto Rico, la capital de Puerto Rico, que yo estuve por ahí alguna vez. Muy bonita, muy pintoresca. Y bueno, ahora va a salir el segundo color, uno que ya se había lanzado por error en Europa, que son estos Benito. Los blanquitos con negro, un color muy lindo, probablemente más usable y más versátil que los San Juan, a pesar de que esos azules me parece que tienen un poquito más de personalidad. Para mí esta es la mejor colaboración que ha hecho Bad Bunny con Adidas. Los gasoline door es de mis siluetas favoritas, de la marca de las tres franjas. Yo tengo el color original y los de Gucci y los uso constantemente. Y creo que esta versión deconstruida, torcida, que ya lo hemos hablado bastantes veces, está muy linda. Los había comprado en Loss, me los cancelaron y por eso no he tenido la oportunidad de poder hacerles un video porque no los he podido conseguir a precio de lanzamiento. Quizá debería esforzarme un poco más y, no sé, lanzarme a tienda para comprarlos en físico. Porque honestamente, por el hecho de que yo soy una persona muy transparente y muy directa con las cosas que digo, muchas tiendas me tienen vetado por lo que veo. Me tienen muy vetado, muy vetado. O sea, tengo que básicamente yo ir a la tienda, hacer la fila o hacer cualquier otra cosa porque la única relación que tengo con alguna tienda en México es con Headquarter. Entonces, se complica la cosa porque a Headquarter no le llegan todos los lanzamientos y entonces eso me complica el conseguir los pares. Pero, pero fino. ¿Cuándo es el día de lanzamiento? Porque sí, ando hablando, hablando y no estoy diciendo la fecha. 17 de agosto. Esa es la fecha por el momento. He visto que unas cuantas personas que trabajan en Adidas ya lo han confirmado. Hoy estamos a 22 de julio. Sería el 17 de agosto que cae sábado. Entonces, sería como en dos semanas y media, un poco más. No falta mucho. En realidad, tres semanas. No, no es dos semanas y media. Tres semanas. No falta tanto para el lanzamiento de estos Benito. Los han estado retrasando porque se supone que se iban a lanzar en junio, julio y ahora va a ser para el mes de agosto. Lo bueno, la información que tengo es que estos Benito supuestamente van a salir en más tiendas. Quizá van a ser igual de limitados que los anteriores, que realmente no fueron limitados. Si lo analizamos, salieron demasiados pares. Incluso en Lost, las personas llegaban a las 11 de la mañana después de que abría la tienda y aún conseguían su par en su talla sin ningún problema porque había mucho inventario. En este caso debería ser igual, pero van a salir en más tiendas. Y estos deberían ser más fáciles de comprar por esa razón. Porque mientras en más tiendas haya, más posibilidad de hay. Cuando lo hacen exclusivo de una en específico, de una tienda, de un retailer, de una boutique, eso lo hace más complicado porque tienes que, a huevo, a juro, ir a esa tienda a hacer la dinámica que ellos quieran hacer. Eso es más difícil. Así que 17 de agosto debería ser un poco más fácil que los anteriores. Una cantidad decente de pares. Y si intentará, haremos el esfuerzo. A ver si caen. Con todo. Si quieres también te paso eso San Juan para el video. Estaría buenísimo, Diego. Estaría buenísimo. Y aparte, no sé, nos comemos unos taquitos o algo así. Porque Diego y yo nunca nos hemos visto en persona. Así que, fino. Diego nos va a salvar el content. Nos va a dar got content. Buen content. No solo buen content. Excesivamente buen content. Porque imagínense. Jordan 4RM de Nigel. Número uno. Bad Bunny. Y número tres, los de Nina Channel. Si nos hemos visto, te presté unos Jordan hace años, Loro. ¿De verdad? Diego, ¿cuándo? Yo no lo recuerdo. Porque no lo asocio contigo. Porque, claro, yo empecé a hacer streams en 2000... ¿Qué año fue? 2022. Acá en Twitch. Y como que yo te asocio a partir del 2022. Entonces, no recuerdo. ¿Cuándo fue eso? Unos Jordan 1, además. ¿Cuáles Jordan 1 me habían prestado para hacer vida? A ver si yo me acuerdo por mí mismo. A ver si lo recuerdo. Porque, además, a mí no me han prestado tantos pares. O sea, con el pasar del tiempo... Pónganse que qué, con unos 30. 20 pares. O sea, tampoco ha sido como que fuck. En cada video me prestan algo. Yo, principalmente, he comprado la mayoría de las cosas. De los productos. De los que hago review. De los Jordan 1 clásicos, me imagino que tendrá que haber sido... ¿Cuáles? ¿Cuáles? Tengo que adivinar. O todos estos yo los compré. ¿Los de Travis? ¿Los de Travis me los prestaron? ¿Tú me prestaste los de Travis? No. Según yo, Diego, no me prestó los de Travis. Estos patina yo los compré. Quizás fueron los Jordan 6 de Travis. Los Volgol yo los compré. Los de J Balvin también. Los Jordan 5 fue ahí también. Los Jordan 4. Los Jordan reciclados. ¡Diego, ese eres tú! ¡Sí, coño! Los Jordan reciclados. Que yo les hice un video, pero ya ni recuerdo cuál es. Ya ni recuerdo cuál fue ese video, ¿eh? No sé si le hice así como una especie de unboxing o... La verdad es que ni recuerdo. O no sé si le grabé el video y nunca lo subí. Es muy posible. El Jordan reciclado, que son los... ¿Cómo se llamaban esos? ¡Wow! Ha pasado tanto tiempo que ni siquiera lo... No le subí video. Sí, no le subí video. Los grabé y no lo hice. Creo. Yo te vi en un Corona Capital. Nice. Bueno, al único que he ido. Es al único festival que he asistido. Nunca antes lo había hecho. ¿Subiste el video con varios pares? Claro que sí. Entonces sí lo hice. Sí lo hice. Sí lo hice. Es que sí recordaba que no lo había hecho como un video dedicado solo a eso, pero sí lo había hecho con otros pares. Y por ahí debe estar. No lo veo, pero por ahí debe estar. Es que claro, eso fue hace tres años. Aproximadamente. Como dos años y medio, tres años. No, como tres años ya. Por ahí anda. Por ahí anda muy bien, Diego. Qué bueno saberlo. Qué bueno que me lo dices. Y disculpa si te hice sentir poco apreciado el hecho de que haya dicho que no te haya visto en persona. Pero bueno, con el tiempo uno asocia las cosas de manera distinta. Sobre todo dependiendo de la plataforma y del nombre de usuario. Entonces se complica. ¿Qué pasaste por aquí en TikTok? Mira este TikTok de los nuevos Travis que vienen. A ver. Vean cuál de estos dos les gusta más. el Jumpman Jack Mocha. Es un par demasiado, demasiado bonito. Miren ese nuevo. Demasiado, demasiado bonito. Wow. Wow. O este nuevo Jordan 1 de Travis. Los dos se ven bien, ¿eh? Wow. ¿Cuáles entusiasmas más? Se ven bien. Se ven bien. Dejen en los comentarios y le hacemos el unboxing. Este es mi color favorito que he visto hasta el momento de los Jumpman Jack. Sin duda alguna. Y estos Jordan 1 Low, como son full marrones, se ven como un zapato. No está mal. Los dos me agradan. Es que TikTok de verdad no me deja respirar, coño. O sea, se termina el video y ya me pone otra vaina. A ver, vamos a ver el cambio físico porque ya me dio curiosidad. Dale, bro. Dale, bro. Tú puedes. Tú puedes. Let's go. Let's go. Con todo. Vamos. Yes. Mira qué fuerte. Dios mío. Qué fuerte. Uy, pura sentadilla. Y si hace pierna, ¿eh? Que es importante. Porque de repente yo veo muchos que van al gym y tienen piernas de popote. De pitillo. Pierna pitillo, mi pana. Pierna pitillo. Ok. Ahí va mejorando. Va mejorando. Eso. Dale. Dale. Muy bien. No, ya tardaste mucho. Ya tardaste mucho, mi bro. Ya me cansé. Pues sí, muy bien, ¿eh? Muy bien. El brother se ve que es altísimo también. Pero pierna pitillo. Tiene un poco pierna pitillo. Pero bueno, va bien con su complexión. Está fino. Está fino. Vale. Súper random. Los Travis Scott están buenos, ¿eh? Esos dos colores me agradan. Creo que lo que viene de Travis está cool. Son buenos pares. Son atractivos. Están ricos. La cuestión es que no sé cómo se vayan a sentir todos estos lanzamientos con el contexto de los tiempos y de todos los pares que van a sacar. O sea, porque si a ti te sacan, esto es John Maniac, en dos meses tú dices sexo. Te lo sacan en tres años después de 25 colores y dices aburrido, ¿sabes? Entonces, claro, yo sé que esos John Maniac marrones van a salir en otoño. Que ya lo habíamos comentado. Fino. Yo creo que eso nos van a agradar mucho. Los Jordan 1 Low marrones, esos quién sabe para cuándo. Porque ya vimos los rosas. Y los marrones con rosa también. Esos supongo que vendrán para febrero de 2025. Porque es que tienen pinta como de San Valentín o algo así. Y luego ya hemos visto también como 67 colores de los Jordan 1 Low. Vimos los olive al reverso, al otro reverso, volteados, para arriba, para abajo. Tonalidad distinta. O sea, Travis Scott quiere sacar los olive de todas las formas posibles. En todas las posiciones. Y bueno, puede que eso termine cansando. Así que ya lo veremos. Lorte, ¿puedo tomar una foto con un filtro? Porfa, es para una tarea. Bueno, al final no te lo puedo impedir. Yo diría que no. Yo no te doy permiso para que me tomes una foto con un filtro del coño a la madre. ¿Para qué quiero yo eso? ¿Eso en qué me beneficia? ¿En qué me aporta? ¿En qué momento yo me voy a sentir bien por el hecho de que tú me tomas hasta una foto con filtro? Me sabe a culo. Así que no. No. Por cierto. Fuimos al cine. Fuimos al cine. Así es. Y vimos una película que me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho, mucho. A Quiet Place, día uno. La precuela. Con todo. La que teníamos pendiente. Porque ya estaba llegando a pensar que la iban a quitar de cartelera. Porque ya lleva ¿cuánto? Como un mes, pensaría yo. Como tres semanas. Entonces tenía que, teníamos que ir antes de que la quitasen. Nos lanzamos así súper random. Y me gustó mucho, mucho, mucho. Yo diría que esta es la mejor película de esta saga o de esta marca llamada Un Lugar Tranquilo. O A Quiet Place. Porque yo vi A Quiet Place la uno, la dos y luego esta de Day One. Y esta es la que más me ha gustado. Y por cierto, Orgullo Mexicano, ¿eh? Orgullo Mexicano Lupita Nyong'o. Qué gran actriz. De verdad, qué gran actriz. Mucho carisma, mucho carácter, mucha personalidad. Su personaje es maravilloso en la película. Su performance, su actuación es buenísima. De verdad, me encantó Lupita Nyong'o en A Quiet Place. 100%. Yo siento que son de estas actrices mexicanas que las personas no saben que es mexicana. Pero es mexicana, coño. Y de verdad, es una gran actriz. Es una gran actriz. Y me gustó mucho. Joseph Quinn también actuó buenísimo. Y ni siquiera me había dado cuenta que él es el de Stranger Things. Él es el de Stranger Things. Lo único que se ve muy distinto, así con el cabello cortito. Y con el outfit que trae en la película. Porque anda con camisita, trajecito, corbatita. Entonces se ve muy diferente y se ve muy cool. También gran personaje y muy buena actuación. Y Alex Wolff, el de Hereditary, me agradó bastante. Así que, recomendadísima. A Quiet Place Day One. Vayan a verla al cine si quieren. Una película de terror, suspenso, acción, ciencia ficción. Porque como que combina todas las cosas al mismo tiempo. Muy, muy buena. Padre de Kenia, madre de México. Así es. Sí, y no hace años había declarado que no se sentía mexicana. Dice Jorge. Jorge, me lo paso por los huevos. Me sabe a culo. O sea, me sabe a culo. No sé cuál es el contexto que haya dicho eso. Pero de que es mexicana, es mexicana. De verdad, es súper fastidioso como a cada vez que hay una persona que tiene que si doble nacionalidad empiezan a decir, no, es que él no se siente, no sé qué. Que tú no lo sabes. Tú la conoces. Tú conoces a Lupita Nyong'o. Tú eres su compa y tú tienes su número de teléfono como para saber si ella se siente o no mexicana. Me lo paso por los huevos. Yo la vi y yes, good shit. Sí, está buena. Yo también alcancé a ver porque se me pasó, pero súper satisfecho. Sí, vale la pena irla a ver al cine porque además los efectos de sonido y los efectos especiales y la dinámica que tiene la película es mucho más disfrutable en el cine que en casa. Entonces también por eso les digo que la vayan a ver al cine. También teníamos ganas de ver la de Intensamente y también la de mi villano favorito 4. Que quería pedirles recomendación. Más bien su opinión. Los que la han visto, ¿qué tal mi villano favorito 4? A mí me gusta mi villano favorito. En realidad me gusta mucho y es que los Minions me dan mucha risa y mucha ternura. Entonces me encanta ver a los Minions. Me encanta. Amo a los Minions, me quiero tatuar a los Minions, quiero tener una playera, camiseta de los Minions. Pero estaba viendo que tiene una valoración baja. Esta de mi villano favorito 4. Entonces quiero saber qué tal. Si vale la pena que la vayamos a ver o no. La vemos en casita, ¿qué coño? Puras mamadas dicen los Minions. Pues sí, eso es lo divertido, coño, que los Minions están como tontitos. Están tontitos, son como niños. Están bien chistosos, la verdad. Es como pura inocencia los Minions. Es que es pura inocencia, es muy lindo, coño. Los Minions es pura inocencia. Intensamente es God. Bueno, pero esa yo creo que ya la vamos a ver en casa. Porque es que no he terminado de ver la primera, coño. Todavía no la he terminado. No la he visto, pero no he escuchado nada bueno. Ya. Rick Cisneros, muchas gracias, papi, por los dos meses de suscripción, por el tier 1. ¡30 meses! Thank you. Kanye por Minions. ¿Y eso? Hay algo de Kanye por Minions. Según yo no hay absolutamente nada de Kanye por Minions. Max, papi. Gracias por los 50 bits. Buenas noches a todos. El outfit check. Lo otro, ¿le has echado un vistazo a la marca de ropa de Héctor Bellerín? Estudio Gospel, me parecen muy facheras las prendas. Creo que ya la habíamos visto hace tiempo. Pero me imagino que habrá cambiado un poco su estética. Es raro, porque recuerdo que cuando la vimos hace mucho tiempo, Estudio Gospel, era una marca que no tenía el estilo de Bellerín al vestirse. Puede que hoy en día un poco más. Realmente no tanto, ¿eh? Como que Héctor Bellerín se viste muy setentero, muy clásico, y luego su marca como que es otro estilo. Entonces, es curioso. Ahora, vamos a ver en su página web qué tienen. Store. ¿Qué venden? ¿Qué me vendes ahorita? Una jacket. Jarramplas Uya. 359 euros. Taumaturgo Orquídea. Es como una hoodie que llega hasta la cabeza. Pero yo no he visto en mi vida usar a Bellerín una hoodie. Que a ver, eso no tiene nada de malo, porque él puede, a través de su marca, querer expresar algo distinto. Eso es completamente válido. Pero eso era lo que me parecía extraño. Pantalones moraditos. Berlanga Orquídea. 305 euros. A ver, los precios son un poco elevados, ¿eh? O sea, realmente un pantalón, 305 euros, ya estamos hablando de precios premium, de precios de marca costosita, que no todo el mundo puede permitírselo. Pero se ve bien. La cuestión es que no, tampoco siento que haya tanta propuesta. O sea, no hay nada que me llame la atención necesariamente, ni que me parezca muy distinto a algo que no hayamos visto antes. Entonces, quizá este tipo como de balaclavas o de gorritos, estilo hoodie. Eso sí está interesante. Quizá los colores, la utilización de los colores. Esa tonalidad de moraditos está linda, es como un morado berenjena o algo así. ¡Agárrame de la berenjena! Y pues ya. Hay una tienda online de Uniglo en México. ¿Pero de verdad? O sea, ¿sí? ¿No? No estoy claro, ¿eh? Según yo, no hay. A ver, pasa link. Tiene que ser fake. Tiene que ser fake. ¿Qué mamahuevos cochinos los de Jordan Brand? ¡Qué asco! ¿What? ¿Los Jordan 1 Bread del 2025 van a tener un incremento de precio? A ver, yo estoy entendiendo que van a tener un incremento de precio. Ahora, dice, a sizable price increase. Esto quiere decir que van a costar más dependiendo de la talla. O simplemente que van a costar más. Van a costar más, ¿no? Esto es una locura porque, de verdad, Jordan no para de subir sus precios. No para de subir sus precios. ¿Cuánto van a costar ahora los Jordan 1? 230, 225, 220. Es mucho dinero, coño. Es demasiado dinero. Ya los Jordan cuestan lo mismo que un fucking Yeezy, que un 350 V2 y que ese tipo de pares. Y la calidad realmente de los últimos 10 años para acá ha disminuido. Entonces, la calidad disminuye, el precio lo siguen aumentando y, pues, Jordan y Nike cada vez venden menos. Entonces, no entiendo qué están intentando, cuál es la razón. No sé si es que quieren más profits o lo tienen que hacer por la inflación. No tengo ni idea porque tampoco sé cuál es la razón, ¿no? Por cierto, noticia. John Galeano abandonará Mesón Mariela. Así es. El gran John Galeano se va. Y a ver quién llega, ¿no? De mis marcas favoritas. De las más influyentes y trascendentes de la historia de la moda. Y John Galeano ya no estará más. Y creo que cerró de la mejor manera posible porque sus últimas colecciones han estado espectaculares. Sus últimos runways han estado espectaculares. Su trabajo en Mariela ha sido espectacular. Así que ya veremos hacia dónde irá el señor John Galeano y quién llegará en su reemplazo. Lorpa, ¿cuándo unos tatuajes o no te gustan? Sí me gustan, pero al mismo tiempo me gusta no tener tatuajes. Es muy extraño. O sea, como que no sé qué prefiero. No sé qué prefiero. Porque me gusta la parte artística de tener tatuajes. Y de tú, de cierta forma, diseñarlos en conjunto con un tatuador. Eso está got. Porque al final puedes hacer muchas cosas que te representan. Y que al final lo estás expresando a través de tu cuerpo. Y de tu estética. De lo que la gente ve cuando te mira los brazos. O el cuello donde te quieras tatuar. Eso está muy chévere. Sobre todo cuando haces unos buenos tatuajes. O sea, cuando te haces uno completo. Y te haces uno que tenga sentido y coherencia. Y que lo pienses a futuro. Fuck, me voy a hacer una manga completa. O me voy a tatuar todo el pecho. Y va a tener una asimetría. O lo que sea. O va a ser asimétrico, pero va a ser solo en el hombro. O sea, creo que cuando haces tatuajes con intención es muy cool. Pero la cuestión es que también me gusta no tenerlo. Y sumado a eso, realmente no tengo dinero ahorita para tatuarme. Así que no pienso tatuarme pronto. No creo que me vaya a tatuar pronto. Me gusta no estar tatuado. Y ya. Creo que los tatuajes me darían estilo. Pero quizá no un estilo que me gustaría. Porque me darían el estilo de la típica persona que quiere tener estilo con los tatuajes. A través de los tatuajes. Entonces como que intento tener estilo con la estética a través de los tatuajes. Y creo que prefiero tener estilo más que todo con mi personalidad principalmente. Y segundo, con mi forma de vestir y los accesorios que uso y todo eso. Creo que, y obviamente mi corte de cabello y cómo me cuido. Porque también la salud es muy importante en cuestión de estética. Entonces realmente, realmente no me tatuaría pronto. Y es justo eso. Siento que si me tatúo está un poco forzado porque no estoy convencido. Ya está. Hoy es más difícil encontrar a alguien sin tatuajes que con. ¿Creen que eso sea cierto? Hay más personas actualmente tatuadas que no tatuadas. O sea, por ejemplo, hablando de como de una demografía. Hablando como de la gente de nuestra edad. Hablando de las personas que tienen ahorita entre 20 y 30 años. ¿Hay más personas tatuadas? No. Claramente no. Pero pareciera ser así porque sí. Ya se ve mucha más gente con tatuajes que antes. Que en antaño. Porque antes había muchos prejuicios y tabús. Tabúes. ¿Se dice tabúes? Supongo que se dice tabúes alrededor de eso. Entonces a la gente no le gustaba estar tatuada. Porque te veían como si fueses un vago, vagabundo, drogadicto. O lo que sea. Y qué bueno que ya no están esos stickers alrededor de tatuarse. Aquí hay un back project. Cuatro sesiones, citas y cotizaciones. Está muy lindo, ¿eh? Yo ya había visto esta imagen. Este arte. Incluso lo vi recientemente en las calles de Ciudad de México. Yo tengo buena memoria para las, para lo visual. Y recuerdo haber visto esto hace poco. No sé si desde un artista o de algo así. Pero quedó bastante bien el tatuaje. Lo único es que no sé si me gusta que sea así como lineal. En realidad sí se ve bastante bien. Y también lo otro es que no sé cómo vaya a envejecer. Porque por lo mismo de que son como puras líneas delgaditas. Puede que. Puede que tengas que retocarlo constantemente para que se vea bien. Oh, fuck. Oh, shit. Es que se me durmió horrible la pierna. E intento no moverme, pero igual me muevo milímetros. Y mi pierna se siente horrible. Horrible. Fuck. Se me durmió terriblemente mal la pierna. Y tengo que mover la otra porque también siento que se me va a dormir. Es que estaba sentado encima de mis piernas, coño. Ah, qué mala posición, mi pana. Oh, shit. Ah. Calambre con todo. Sí. Dios. Entonces ahí está. Buen tatuaje. Está lindo el tatuaje. Sí, definitivamente está buen ardo. Y también depende de con quién te tatúes, ¿no? Eso es muy importante. Pedro con los ojos de Jun tatuados. De una. Fuck. Llevaba tiempo sin sentir un calambre asíto fuerte, ¿eh? Llevaba tiempo sin sentirlo asíto fuerte. Coño de la madre. ¡Eiza Prieto! Gracias, papi, por los 24 meses por el Prime. TQM. TQM. He visto tatuadores que hasta tienen lista de espera. Normal. Si es que si eres muy bueno haciendo tu trabajo, todo el mundo va a querer estar contigo. Por cierto. Max Munosa-Bajo66 lanzó X50 Bits. Lord, te quería comentar que mi última adquisición en zapatillas fueron las pumas Pidcat o las rojitas. ¿Qué opinas de ellas? Están buenas, ¿eh? Me gustan mucho. Me las puse con unos pantalones anchos y andaba con alta facha. ¿Con qué otro pantalón crees que quedarían bien? Yo creo que los Speedcats también quedarían bien con shorts o con pantalones cortos o con... También puede quedar bien con unos cargos. También depende del color, ¿no? Pero sí, con unos cargos. Y hasta un pantalón elegante de vestir te lo puedes poner, ¿eh? Porque a pesar de que son rojos y es un par deportivo que tiene ese estilo como de carreras, porque es como de estilo automovilismo o algo así, como de piloto, creo que quedan muy bien con la mayoría de la ropa que te pongas. Creo que es difícil que no te guste cómo se te vean. O sea, principalmente creo que lo más complicado es el color rojo. Lo que te recomendaría más bien es qué no hacer. No te vistas con pantalón rojo. Porque hace poco justo vi un señor caminando por la calle que andaba con un pantalón rojo y unos tenis rojos y se veía rarísimo. O sea, se ve mal porque es demasiado. O sea, el color rojo ya es muy intenso y es muy llamativo. Y si te pones un pantalón rojo intenso con unos tenis rojos intensos, es imposible balancear el outfit. O sea, no hay nada de balance ahí y ese desbalance es lo que hace que se vea raro, mal, feo, como lo quieran llamar. Y sí, yo lo que te recomendaría es eso, que no te pongas pantalones rojos ni te pongas como pantalones muy coloridos. Más que todo combinarlo con colores neutros y con cortes que favorezcan la proporción y el diseño que trae el sneaker. Uniclo en México.com.mx Esta vaina se ve más fake que fake scene. Esto se ve más falso que falsinín. Esto se ve más mentira que mentirosín. ¿Qué coño de la madre es esto? A ver los precios. 228 pesos una playera. 68 pesos otra. Sí, huevón. Sí, huevón. Si acepta Paypal de una. No, no, no. No sean tontorilos. No sean tontorilos. No. ¿Qué es eso? Como van a estar comprando una página que claramente se ve que no es de verdad. Dios. Sí, hay que tener cuidado. Hay un sitio web de Puma México que es fake. Tengan cuidado. ¿De verdad? Eso nunca lo había visto. Mandar link. Nunca vi esos precios. No. Pero obviamente es muy bueno para ser verdad. Además te pueden clorar la tarjeta. Lo que sea. Sí, tengan mucho cuidado. Obviamente con Paypal es mucho más seguro. Pero no. No se dejen joder tan fácilmente. Sentido común y lógica siempre. Coño. Hablando de Puma, Skepta y más tiempo se juntaron para una nueva colección. Y esto nos había comentado a Nara que se había lanzado ya en Australia y en otras partes de Europa. Porque esto se lanzó el 19 de julio. Pero quería comentarlo porque es el tercer proyecto, la tercera colaboración de Puma con Skepta. Y no me gustan. No me gustan. Es curioso porque está, por ejemplo, esta jersey futbolera. Que creo que es mucho más interesante que la sneaker. Y es una colección estilo fútbol. Por ejemplo, aquí ven las piezas. Está como esta jacket, track suit, que no está nada mal. Las playeras. Pero no sé. Siento que Puma es tan raro. A veces sacan colecciones muy buenas y pares muy buenos. Y en otros casos es todo lo contrario. Pasemos a los lanzamientos de la semana. Que aquí hay una publicación de Sneaker News donde colocan prácticamente todo. Pero creo que no está lo de Jacquemus. Porque recuerden que justo mañana, 23 de julio, sale la nueva colección de la marca francesa con Nike. Los Air Max 1 están bellísimos. He visto ya unos cuantos videos de ellos y están preciosos. Y quería comentarles que parece que vienen en tallas de mujer. No lo especifican acá en la página web de Nike. Pero creo que vienen en tallas women's. Porque he estado viendo las cajas y principalmente aparece la talla de mujer y abajo la de hombre. Eso quiere decir que si quieren estos Air Max 1 probablemente los tenga que comprar media talla arriba en centímetros. Y si estamos hablando de tallas en americano, la conversión perfecta sería una talla y media arriba. O sea, si tú eres talla 9 americano te tendrías que lanzar por un 10 y medio women's. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para los que los vayan a comprar, estos Air Max 1 me parecen muy bonitos. Creo que la ejecución de Jack Emus es de las mejores que he visto en los Air Max 1 cuando se trata de colaboraciones. Me gusta bastante este color blanco. Mis preferidos eran los plateados. Que esos fueron exclusivos de la página de Jack Emus. Y bueno, creo que es un gran proyecto, un gran sneaker. Lamentablemente el precio en México está sumamente alto. En otras partes del mundo pensaría yo que está un poco más accesible, como en 160 dólares. Ahí tendría más sentido comprarlo. Además vienen con el diseño de la Big Bubble. Muy lindo. La calidad de materiales se ve mejor que la de un Air Max 1 normal. Y luego están las bolsas. La bolsa del Swish. Que ya habíamos hablado de ella. Muy cara, muy costosa. 8.500 pesos. Incluso vimos una review recientemente acá en stream. Y el chico que la compró dijo que no la recomendaba mucho. Porque no tiene la mejor calidad. No tiene la mejor durabilidad, ni resistencia, ni la mejor construcción. Y además el diseño como que no es la gran cosa. O sea, no es como que wow, que bolsa tan espectacular. Entonces solo para que lo tengan en cuenta. Igual si tienen el dinero. Si tienen dinero de sobra, coño, y les gusta, denle con todo. Creo que es una buena colección. Por lo menos mejor que otras que hemos visto de Nike este año. Puede que esté ahí arriba entre las mejorcitas. Siendo permisivo, siendo flexible. Porque tampoco es como que es wow, que colección tan impresionante. Ahora, es verdad que creo que me gustan más estos Air Max 1 que los J-Force 1. Porque igual esos me gustan mucho. Pero creo que esto está más cool. Porque es como el típico producto de Nike con herencia y con historia. Icónico, que es la silueta Air Max 1. Pero con ese retoque de Jacquemus con mejores materiales. Con una silueta distinta. Y con un estilo más, un poco más elevado. No tan deportivo, típico de la marca del Sush. Porque además no traen el Sush grande, que eso está lindo. El color rojo cada vez me gusta más. Sobre todo porque lo de este año son los sneakers rojos. Ya lo saben, es la tendencia en estilismo. Se están usando mucho los sneakers rojos. Y por eso le dije ahorita a la persona que mandó los bitsazos. Que los Speedcat rojos también son un gran sneaker por lo mismo. Porque creo que es el mejor momento para vestir un sneaker rojo. Que lo dijo fue el señor Max Muñoz. ¿Qué te pareció el nuevo álbum de Childish Gambino? Bueno, cerramos tema a Jacquemus. Mañana sale la colección. 11 de la mañana. Estén pendientes si la quieren. El álbum de Childish es el que se llama Atavista. Ya lo escuché todo unas cuantas veces. Yo creo que al menos como unas 5 o 6 veces. Hay como unas 4 canciones que me gustan. El resto me parecieron un poco flojitas. Y en comparación con Awaken My Love. Creo que el señor Childish Gambino ha hecho mejores proyectos. Artísticos, musicales, más interesantes. Pero igual yo creo que el arte no hay que sobrepensarlo tanto. Yo creo que la música, el diseño, las pinturas, lo que tú quieras que tenga que ver con lo artístico. Es tan simple y tan fácil como decir, fuck, no me gustó esta canción o sí me gustó esta canción. Porque al final depende de cada persona y de los gustos. Y puede que a muchos de ustedes no les haya gustado esas canciones de Childish. A mí me gustaron 4 y listo. Entonces creo que Childish es un gran artista. Es curioso porque siempre que escucho su música noto como una influencia muy fuerte. Una inspiración muy fuerte en Kanye. En lo que ha hecho Kanye West en su discografía. En su trayectoria. Pero lo hace suyo. Y eso es lo que me gusta del señor Childish Gambino. Que además como actor y como productor y como comediante y todo lo demás es muy bueno. Bueno, ¿ya terminaste la temporada 3 de The Bear? Sí, ya la terminé. Una temporada rara, distinta. En comparación con la segunda, esta estuvo peorcita. Pero la disfruté muchísimo. Realmente The Bear yo creo que es de las mejores series que he visto en los últimos años. La fotografía es espectacular. La historia, el desarrollo de personaje. Los frenéticos que son ciertos episodios. Y luego los reflexivos que son otros. Es muy buena. Tiene como un gran balance. Y aparte me empieza como a crear en mí un gusto o una pasión que no sabía que existía. Que es por la cocina y por experimentar en la cocina. Y por probar cosas un poco más exóticas. Cuando se trata de gastronomía. Porque, a ver, a mí siempre me ha gustado la comida. Yo recuerdo de pequeño que yo le decía a mi madre. Yo quiero trabajar para poder comer donde yo quiera. Yo le decía eso porque siempre he sido un gordito por dentro. Me encanta la buena comida. Y me encanta poder permitirme la buena comida. Pero me refiero más de encontrar o descubrir un gusto de yo preparar dicha comida. Porque a mí nunca me ha gustado como cocinar necesariamente. Pero creo que ahora lo estoy disfrutando más justo por series como The Bear. Y eso es bueno. El episodio 8 totalmente innecesario. Yo siento que todos los episodios son necesarios y pareciera que no son necesarios. Porque la temporada 2 terminó con una... Como con una premisa y con ciertas inquietudes. Y en la temporada 3 te responden todas esas inquietudes. Pero te deja también en el limbo. Porque hay muchas más inquietudes ahora. O sea, como que había muchas preguntas. La temporada 3 te la responde. Pero te deja con aún más preguntas. Entonces yo creo que está bien. Porque también de eso se trata en las series. El problema es eso. Que es muy molesto. Que saquen Fucky en una temporada en 2024. Y luego te saquen la otra en 2025. Porque la cuestión es que los seres humanos tenemos memoria corta. La memoria no es nuestro fuerte. Y yo sé que ya cuando la vea en un año, año y medio. Ya se me habrán olvidado bastantes cosas. Pero espero que no mucho. Porque cuando una serie es buena no se te olvida tanto. No se te olvida tanto. Por ejemplo, The Last of Us. Recuerdo cómo terminó la primera temporada. Y pues tengo ganas también de que salga la segunda. Hola mi Lord. ¿Cuándo salen los Gacel del Conejo? ¿Y qué tal te parece? En 17 de agosto. Mes que viene. Falta poquito. Y me parece la mejor colaboración de Bad Bunny hasta el momento. Junto con los San Juan. O sea, los dos colores están buenos. Lord, si vamos a tener video de las Yeezy Quantum Miss Slate, como dijiste. Personalmente pienso que es el mejor color de los Quantum aprovechando que están en oferta. Sebas, a ver, yo lo que comenté hace un tiempo es que era mi intención comprarlos. Quería comprarlos para hacerles un video. Pero hoy en día no creo que lo haga. Porque no siento que sea tan relevante. ¿Por qué? Porque ya he hecho video de muchos Yeezy Quantum. O sea, de muchos colores, de muchas versiones. Y esta es una versión más. A pesar de que sí es de las más bonitas. Es una versión más. Es un color más. Está muy lindo que vengan así como full cremita. Es lo más cercano que tuvimos a los Yeezy Quantum full blancos. Que esos son los que yo quería principalmente. Y bueno, yo creo que viendo mis otras reviews de los Quantum te puedes dar una idea. Ahora, es verdad que ha cambiado mi opinión sobre los Yeezy Quantum. Creo que es un sneaker que tiene un mal ajuste. Que se siente raro cuando lo traes en los pies y cuando caminas. Se nota que no está hecho para lifestyle, pero al mismo tiempo sí. Entonces es como un poco contradictorio. Pero el diseño es un poco contradictorio. Porque Kanye West lo quería hacer para las canchas, para jugar a básquetbol. Y al final no terminó siendo así. Y creo que hay mejores sneakers en cuestión de versatilidad y de comodidad. Sin embargo, me gusta mucho el diseño. O sea, me parece un par muy bonito. Que tiene un estilo futurista básquetbol. Y que conecta muy bien con lo que está haciendo actualmente Adidas básquetbol. Entonces, si te gustan los de Anthony Edwards. Un Yeezy Quantum también es una buena alternativa. O no buena alternativa, sino un par también muy bueno. Que está a la par. Sobre todo porque los dos prácticamente cuestan lo mismo. Porque los Yeezy Quantum eran carísimos cuando salieron por primera vez. El retail era altísimo. Pero actualmente puedes conseguir todos en descuento. Todos a mitad de precio prácticamente. Entonces, como que ahorita comprarte un Yeezy Quantum te cuesta lo mismo. O un poco más que comprarte un Anthony Edwards. Entonces, está bueno. Principalmente para los que les gusta esa estética basquetbolera. Más tumbada. Más... También más moderna. Más industrial. Como lo que hace Samuel Rosen a Coldwell. A ese es el tipo de perfiles o de personas que les recomendaría este par. Para el resto... Hay otros sneakers. Mejores para el día a día. O para vestir. ¿Quién más espera a Deadpool? Deadpool versus Wolverine. ¿Creen que esté buena? Es que... No. O sea, no me llama mucho la atención. Yo creo que va a estar Palomera. Y... Pues tengo más ganas de verla en mi casa que en el cine. Pero es posible que me la lance. Cerramos con estos temas. Y pasemos a... A lo excitante. A lo rico. A lo bonito. Y es que Travis Scott anunció en su Discord. Porque sí, tiene una comunidad en Discord llamada Cactus Jack. Que Sudamérica y Australia son los siguientes. Preventa el 24 de julio. Contraseña Utopia. El tour. La gira de Travis Scott llamada Circus Maximus. Llega efectivamente a Latinoamérica. Están escuchando bien. No es un sueño. Travis Scott va a hacer un concierto en Ciudad de México. Y si abrimos la imagen, queda muy claro. Pero vamos a leer también el resto. Porque sé que no todos los que están en el stream son de México. 7 de septiembre, Santiago de Chile. 9 de septiembre, Buenos Aires, Argentina. 11 de septiembre, Sao Paulo, Brasil. El 13 en Río de Janeiro. El 15 en Bogotá, Colombia. 18 San Juan, Puerto Rico. 21 Ciudad de México. 17 de octubre en Sydney, Australia. 22 Melbourne. 26 Brisbane. Y 31 en Nueva Zelanda, en Auckland. Así que esta es la gira de Travis Scott para el resto del 2024 prácticamente. Bueno, igual queda el mes de noviembre y diciembre. Que quién sabe a qué otros países vaya a ir. Pero la preventa, como vieron, va a ser el 24 de julio. Contraseña Utopia. No sabemos a qué hora. Pero va a ser en esta página. Travis Scott punto com slash tour slash Circus Maximus Europe. Dice por acá. Pero realmente cuando bajas, aparecen las fechas ya para Latinoamérica. Y justo en Ciudad de México va a ser en la Esplanada del Estadio Azteca. Se dice Esplanada con S. Esplanada, ¿no? Claro, pero es que me da risa porque lo escribieron con S. Está raro, ¿no? Pues equivocaron claramente. La Esplanada del Estadio Azteca. El 21 de septiembre. Por acá estará. Y bueno, aquí podremos comprar las entradas. ¿Cuánto creen que cuesten? ¿Creen que estén caritas? Cariñosas. Duras de comprar. Me dan ganas de ir. Me dan ganas de ir. O sea, honestamente sí me dan ganas de meterme ahí en el mosh pit y ponerme a gritar. ¿Por qué no? Sí carísimas. Supuestamente de 800 a 4K. Bueno, no es tan caro. No es tan caro. O sea, digo que no es tan caro porque eso costaron los de The Weeknd. O sea, a eso me refiero. Y además, comparándolo con Bad Bunny, según yo, las entradas del concierto de Bad Bunny eran mucho más costosas. Entonces, coño, que Travis Scott, su concierto en Ciudad de México, la entrada cueste lo mismo que la de The Weeknd, me parece justo. Al final son dos artistas que creo que están como al mismo nivel de cierta forma. Yo diría que The Weeknd es más popular. ¿Cómo? Sí. The Weeknd es más popular. Sí, 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 sí. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que The Weeknd es más popular que Travis Scott. Sí, sí, sí. Yo creo que la mayoría de las personas, tú les pones blinding lights y la han escuchado. Tú le pones a alguien la canción más popular de Travis, le pones que si la canción de Astroworld donde está Drake, ¿cómo es que se llama? Bueno, ya no la recuerdo, pero pones esa canción y puede que no, puede que la mayoría de la gente no la conozca. Sin pedos, ¿no? Psycho mode, exacto. Tú pones Psycho mode y, ajá, las personas de nuestra edad puede que sí la hayan escuchado alguna vez. Pero blinding lights la gente quizás hasta te dice es The Weeknd, ¿sabes? Creo yo. Entonces, sí. Sin problema, The Weeknd es un poco más popular que... Un poco no, quizá bastante más popular que Travis. Cuando digo bastante es que si lo vemos por números, yo creo que también lo ha sido en los últimos cinco años y por mucho. Ahora, checa en Spotify. Bueno, ahorita no quiero checarlo, pero claramente es así. O sea, estamos claros que absolutamente el señor The Weeknd es más popular que Travis. Entonces, claro, las entradas me imagino que costarán lo mismo. Lo que estaban diciendo es entre 800 y 4 mil pesos, dependiendo, me imagino, del lugar. O sea, ¿cuánto costará General para estar ahí en la explanada? ¿Cuánto costará? Eso va a ser un desastre, dice yo muy probablemente, sí. Ahí debe costar, ¿cuánto? ¿2 mil pesos? ¿2 mil y tantos pesos? ¿100 dólares? Un poquito más de 100 dólares, supondría yo. Bueno, lo consideraré, lo pensaré, porque igual si no, pues puedo revender los boletos. Si pienso, coño, no me vuelvo loco por ir, pues mejor los vendo. La verdad es que sí tengo ganas. O sea, a mí Travis Scott me gusta desde hace mucho tiempo. Me sé la gran mayoría de sus canciones. La letra y las puedo cantar y fino. Entonces como que creo que sería muy divertido ir al estadio y ponerme a patear gente. Pero pues no sé. No sé, no sé. Como tengo lentes puede que se complique. ¿Te gusta más The Weeknd, antes o nuevo? Los dos. Los dos. Both. El The Weeknd de antes es God y el The Weeknd nuevo es God también. Porque Don FM, por ejemplo, es un gran álbum. Y ni siquiera lo intentaría comparar con Trilogy. Son dos, como dos The Weeknd distintos. Es la evolución del artista, normal. Y RL en Circus Máximus. Está difícil, coño. Yo no me imagino que haya mucha señal en el concierto. Además, ¿se puede streamear un concierto? La verdad es que ni lo había pensado. O sea, yo puedo estar en el concierto de Travis y streamearlo para todos ustedes. En Twitch. Sería una fucking locura. Capaz y se puede, ¿no? Sí se puede, ¿no? ¿Te cae el copy? Claro, pero te cae el copy para el BOD, ¿no? Pero si lo haces en el momento... Yo creo que es difícil. Sí, por el copyright. No sé. Papilor, siempre te veo por YouTube. Ahora me lancé los streams. Saludos desde Chile. Región de Lomas Turbas. Lomas Turbo, horrible. Sí. Lo leí a propósito. Lo Masturbo, horrible. Señor Bastian. TQM, papi. Qué bueno que te llegaste al stream y te mando un abrazote. A mí The Weeknd no me gusta nada. Siento que es como una Coca-Cola Light y un cigarro. No sé por qué. Bueno. Escúchalo un poco más. Escucha Trilogy de manera atenta. Dale su tiempo y ya me dirás si te gusta o no. A mí me gusta mucho. Y te llevas tus Jordan 1. No, porque se van a volver mierda. Eso es algo que definitivamente no haría. No tengo ningún par de Travis que siento que pueda aguantar un concierto de esa magnitud. O sea, siento que no me gustaría. Prefiero llevarme a otro par que se pueda ensuciar sin problema y no estar estresado por eso. Porque me va, me dolería. Te va a doler. Por cierto, miren esto. Miren esto. El señor Joe Viene Frescos ya sacó su campaña para los 9.90 V6. De nada. Make it make sense. But I didn't care. Su próxima colaboración con neurones. Oh, hombre, don't just start ready to get out of here. Un amigo llamado Primo. So, what do y'all have planned for the weekend? Since you ex, he's actually supposed to be taking me to Paris. Wait, him? The one that got you to... Clock it, girl. We're going to be at the eat of croissants and going to the museums and our art galleries. Bonjour. So, for real, what do you know about art? Anyway. This is cute or whatever, it's giving, it's giving. ¿Cómo es posible hacer cosas en la vida con estas uñas? Necesito que una chica que esté en el stream me lo explique, por favor. ¿Cómo es posible existir con esto? Esa es una inquietud que debería escribir en un libro de filosofía. ¿Cómo es posible la existencia con esta longitud de uñas en las manos? ¿Cómo es posible? Vale, un videíto así como para dar el pequeño preview. Preview. 990v6 de YouFreshGoods. Aquí están las fotos, así se ven en pie. Color azulito y rojito. Les digo, los tenis rojos son lo de hoy. Los tenis rojos son lo de hoy. Ahora, yo prefiero los azules. ¿O no? ¿O no? Cuidado, ¿eh? Que de repente estoy malito y me lanzo los rojos y sexo total. Esta colaboración me gusta. Porque no tengo ningún 990v6. No tengo, no tengo, no tengo. Y me hace falta. No me deja dormir por las noches. No tener un 990v6. Así que, YouFreshGoods, dame acceso. ¿Qué llamas reposteado en Instagram? Cochino YouFreshGoods. Un amigo llamado Primo. A ver, ¿qué dice esto? Porque yo no sé de qué trata la colaboración. Unas semanas después de las primeras imágenes Stilzer, YouFreshGoods ha revelado su próxima colaboración con New Balance. Además de mostrar los pares New Balance 990v6 totalmente rojos y azules. Aparentemente, en referencia a la bandera del estado de Chicago, anunció los detalles de una exhibición de arte con el mismo subtítulo Un Amigo Llamado Primo. El evento se llevará a cabo del 26 al 30 de julio en las galerías Le Filet du Calabrie de Paris, coincidiendo casi con toda seguridad con un lanzamiento inicial. Se espera más información sobre la activación y el lanzamiento generalizado de la zapatilla a medida que nos acerquemos a esas fechas. Por ahora, puedes ver las imágenes oficiales de la campaña a continuación. Es por la bandera de Chicago, entonces. Un azulito, otro rojito. Vamos a ver la bandera de Chicago, porque honestamente no la recuerdo muy bien. Bandera de Chicago. Ah, está linda, ¿verdad? Parece Argentina. Me recuerda a Lionel Messi. Me recuerda a Enzo Fernández. A la Copa América. A puros golazos. Qué rico, ¿no? Maradona. El señor Hernán Crespo. Mario Kempes. Qué lindo. Vale, ok. Entonces ya sabemos de dónde vienen los colores de esta nueva colaboración del señor Joe Frutos Frescos. Joe Viene Frescos. Me gustan los dos. Y definitivamente esta colaboración me parece superior a los New Balance Milks que salieron recientemente. Estos sí los quiero. Estos sí probablemente los compre. Estos sí los voy a intentar. Son made in USA y hechos en Estados Unidos y eso me excita. Me tiene wet las tetas. Qué rico. Así que ahí está. Lo intentaremos en su momento, porque todavía no hay fecha de lanzamiento. Me imagino que será para el mes que viene. Mejor que los mil, sí. Mejor que los mil. Es así. Es así, es así, es así, es así, es así. Los lanzamientos de la semana del 21 al 27 de julio. Me cago en la mismísima. Jordan 39 Sol. 23 de julio. Debuta el nuevo sneaker de Michael Jordan. Más o menos. Jack Emus. Ah, sí, estaba en la lista. Maravilloso. Mañana. Los 1906A Refined Future. No me gusta mucho el diseño de los 1906A. Paso. Nike Basketball Safari Collection. Paso. No juego a básquetbol. Los Nike SB Safari Collection. Interesante. Me llama la atención. Nike Sportswear Safari Collection. Me sabe a culo. Jordan Tatum 2 Wave Runner. El peor Wave Runner que haya visto en mi vida. Es una blasfemia que se llama en Wave Runner. Dios me la bendiga. A Beitinei por Vans. 26 de julio. Me gustan mucho estos Skate Meats. Hasta dice Beitinei, pero la media suela no lo había notado. Qué lindo. Lebron 21GS. Esto es irrelevante. Nike Don High Razer Blue. Uh, el color está lindo, pero no quiero un Don High. Así que paso. Y los Jordan 4 Semen Mojado. Húmedo. Cuidado. Es un buen Jordan 4. Lo quiero. No. Lo voy a comprar. No. Me sabe a culo un poco. Pero ahí está. Esos son los lanzamientos de esta semana. Ah, creyeron que eso era todo. No. Faltó uno. Los Asics GT 2160 Above the Clouds. Que creo que es de lo mejor de la semana. Así que estos Asics no los voy a comprar, pero me gustan mucho. Los Jordan 4 están buenos. Lo de Vape con Vans me agrada. Lo de la colección de Nike SB Collection para los Juegos Olímpicos. También hay algunos pares interesantes. Creo que este par está lindo. Y trae la tecnología Zoom Air, si no me equivoco. Entonces deberían ser cómodos. Aunque los pares de skate no suelen ser cómodos. Y luego lo de Jack Mus también está chévere. Y debuta un nuevo Jordan de la línea Jordan el 39. Así que es una semana de lanzamientos. Yo diría que promedio. No está mala. No está mala. Es promedio. Ya hablamos de los kit Asics. Sorry, vengo llegando. No, pero llegas al momento indicado. Porque vamos de cabeza. El año pasado, una de las mejores colecciones. Probablemente la mejor colección del 2023. Fue un proyecto que hizo el señor Ronnie Fai. Creador, fundador. Director creativo de la tienda marca llamada Kit. Con Asics, la marca japonesa. En los Helllight 3. Pero no solo fue eso. Sino que juntó a los cómics. A X-Men en la colección. Entonces fue Kit con X-Men y la marca japonesa. En la silueta Helllight 3 que es legendaria. Que hizo que lanzó diferentes colores de los Helllight 3. Representando a diferentes personajes de X-Men. Pero lo mejor de todo es que lo hizo a través de caja misteriosa. Y eso estuvo sexo. Era caja misteriosa. Tú la comprabas. La abrías. No sabías cuál color te iba a tocar. Y además traían estas cartas coleccionables. Limitadas de diferentes colores dependiendo de la rareza. Entonces tú cuando abrías la caja era una dopamina brutal. Un rush brutal. Porque era como fuck. ¿Será que me va a tocar una de las cartas coleccionables muy limitadas? Porque si era así, hacías dinero. Prácticamente te salía el par gratis. Y luego el sneaker. Muy bonito. Creo que la ejecución y la representación de cada personaje de parte de Ronnie Fyfe fue muy buena. Porque no se veían infantiles. Ni se veían como muy temáticos. Ni muy decorativos. Ni muy decorados del personaje. Sino que son sneakers que puedes usar en el día a día. Que tienen colores usables. Pero que representan al personaje de X-Men. Así que para mí es de lo mejor que hemos visto en los últimos años. En cuestión de colaboraciones. Ese sí es un proyecto especial. Y ese sí es un proyecto bien trabajado. La caja, los accesorios. Todo era espectacular. Y pues resulta que ahora. Viene de nuevo. Pero en otras siluetas. Y por lo que veo. Es en dos principalmente. Creo que es en dos. Igual si me está faltando alguna. Déjenmelo saber. Porque creo que es en los 2160. Que son estos. Y en los Helcayano 14. Que son estos. Ya veremos si de repente. Hay algún par que no hayamos visto hasta el momento. Si hay alguno más. Pero igual van a venir con estas cartas coleccionables. Certificadas por PSI. Y me imagino que dependiendo del color. Habrá diferente rareza. Y no son cartas. Sino que parece ser como un pequeño cómic. Es un pequeño cómic. Y honestamente. Yo creo que. Estos pares. Son mucho más. Interesantes. Para los tiempos actuales. Es decir. Los Helcayano 14. Y los ET 2160. Son más interesantes. Para los tiempos actuales. Que un Helllight 3. Estos de Silver Surfer. Están. Brutales. Hermosos. Estos. Estos. De qué personaje son. No lo sé. No lo sé. Porque estos. De los supervillanos. ¿De cuál sería este? Para los que sepan de X-Men. De Venom. Estos de Venom están lindos. Con el degradado de color. Y los detalles azulitos. En la media suela. Estos. ¿De quién son? Porque esto parece como si fuese de Spider-Man. Pero no creo que sea de Spider-Man. Porque son villanos. Es de Spider-Man. ¿Spider-Man villano? Claro. Porque son los supervillanos. De Marvel. Es que ni siquiera. Está asociado. Ahora a X-Men. Sino que es en general. De Marvel. Claro. Entonces. Esto es. Venom. Spider-Man. Silver Surfer. Y. Estos son duende verde. ¿O qué? ¿Esto de qué sería? ¿De cuál? Es que se equivocaron creo en el título. Yo había visto alguna. Algunas noticias que decía que era como de X-Men. Pero ya ahorita que. Que lo veo. Pues obviamente es de los villanos de. De. De Marvel. Por eso quise colocar la publicación de Ronify. Porque cuando los medios de comunicación. Publican estas cosas. A veces. Tienen errores. Y es mejor verlo directamente de la fuente. Que es el señor Ronify. Y bueno. Pareciera que estos son todos los colores. Pero ya veremos. Estos moraditos de quién son. De Magneto. Estos. ¿Recuerdan que Ronify había dicho. Que iba a sacar unos Helllight 3 de Magneto. Pero terminaron siendo como un Friends and Family. Y ahora sí iba a sacar unos de Magneto. Qué cool. Entonces Magneto. Silver Surfer. Venom. Spider-Man. Y Duende Verde. Wow. Y todos se ven hermosos. Todos son usables. Todos son usables. Yo diría que los menos. Ponibles son los de Spider-Man. Por la fusión del rojo con azul. Pero aún así me gusta. Porque lo hizo muy bien. La media suela añejada. Las agujetas añejadas. Detalles negros. Están increíbles. Y honestamente. Los que más me gustan. Creo que los que más me emocionan. Son. O los de Magneto. En realidad no. Porque como tienen la media suela cremita. Y la parte superior es muy oscura. Yo creo que los de Magneto no serían mis favoritos. Yo creo que en persona mis favoritos serían. O los de Duende Verde. Quizá los de Spider-Man. Porque se ven muy retro. Y me parece muy cool y muy divertido. Tener uno de Spider-Man. Porque aparte. Siento que es un personaje de Marvel. Con el que conecto más. Y estos de Venom. Silver Surfer me gusta mucho. Pero ya tengo. Helcayano 14. Pero GT 2160 no tengo. Esta silueta nunca la he probado. Y por eso me emociona. Ahora. La caja también. Viendo la caja. Pareciera que esta colección no es caja misteriosa. Eso sí. Esta pareciera que no es caja misteriosa. Y por lo que había leído. Esta colección va a debutar. A finales de este mes. En Comic Con. ¿Cuándo se lleva a cabo Comic Con? Me imagino que serán Los Ángeles. Entonces van a lanzar esto. De manera anticipada. En Comic Con. Y ya más adelante. Seguro se va a lanzar en la aplicación de Kit. Está buenísima esta colección. Y sé que va a ser de lo mejor del año. Es de lo mejor del año. Simplemente porque. Es muy divertido. Que un diseñador como Ronnie Faye. Que es un gran diseñador de producto. Combine. Los superhéroes. O los supervillanos. Con Asics. Que es una de las mejores marcas de calzado. Y de las más cómodas. Con siluetas hermosas. Y con estos diseños maduros. Pero de personajes de cómics. Es increíble. Es una fusión increíble. Dios. Es en San Diego esta semana. Perfecto. Esta semana va a salir esta colección. En San Diego. En el Comic Con. Y más adelante saldrá al público. Es decir. Para nosotros. Brutal. 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 Este es el resultado cuando tienes libertad de colaborar con todas las marcas. Así es. Y cuando hace las cosas bien. Porque Ronnie Faye lo hace bien. En cuestión de producto. Hay otras cosas en las que quizá no me gusta tanto. Pero en producto es increíble. El viernes es Comic Con. Buenísimo. Entonces para mí. Esto ya es de lo que más espero de este año. Es de lo que más quiero. Wow. Y viendo el color verde. Con los detalles morados. Así de lado. Creo que el verde puede que sea mi favorito. Y los de Spider-Man. A pesar de que no son tan ponibles. Porque cuando digo que no son ponibles. No quiere decir que no me gusten. Simplemente son menos ponibles. Menos. Menos no. Más complicados de vestir. Más difíciles de usar. ¿Cómo calzan? Según yo los GT 2160 vienen a la talla. Y los El Cayano 14 vienen justitos. Pero también a la talla. Si tienes piancho media arriba. En los El Cayano 14. Ahí está. Eso era lo que quería mostrarles. De esta nueva colección de kit. Que está brutal. Y ahí ven dos pares que tengo ganas de comprar. Porque últimamente he sido muy 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 selectivo. O sea realmente he comprado pocas cosas. Compré que sí los Salomon de Mariela. Y los Air Max Plus de Cold Wall. Que son pares caros. Pero bueno también vendí un montón de mi colección. Y ahorita me gustaría esto. Me gustaría en estos ASICs de Kit. Y los Gazelle de Bad Bunny. Había otro más también ¿no? Que me gustaba. ¿Cuál es el otro par que quería comprar pronto? Que les dije al principio del stream. No sé por qué se me olvidó. Se los dije hace rato. Fuck. Ah los 990v6 de YouFreshwoods. Exactamente. Eso está bien. Porque es que quiero un 990v6 desde hace tiempo. Y creo que esos colores están muy lindos. Ya habíamos hablado de esta próxima y nueva colección de Sporting Rich con Adidas. Pero no habíamos visto que son 3 pares en vez de 2. Porque estaban los Handball Especial, los Samba. Pero también están los... ¿Cuál es esta silueta? Los Addistar Cushion. Addistar Cushion. Que se parecen un poco a los Rispon CL. Creo que son los más cool de la colección. Además recuerden que es de los Juegos Olímpicos. Entonces por eso tiene estos colores. Más conectado a lo deportivo. Interesante. Creo que todavía no hay fecha de lanzamiento. No. Todavía no hay. Pero apenas la tenga, se las comparto. Arsenal y su nueva jersey. Parece mexicana ¿no? Arsenal. Hermano. Ya eres mexicano. Ruso y de Clan Rise. ¿Qué pasa? Parece de México esta jersey. Es raro el diseño que hacen a veces de estas equipaciones de los equipos. Al parecer está inspirado en patrones, diseños y colores africanos. Tradiciones africanas. ¡Wow! Esta no la había visto. Súper colorida. Interesante. Y también quería mostrarles la del Real Madrid. Porque es que Mbappé está en la foto. Mbappé está en la portada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo me pone, eh? ¿Cómo me pone Mbappé en el Madrid? ¿Cómo me pone? ¿Será que soy madridista de Closet? Puede ser. Es que ¿cómo me pone Mbappé? Dios. Ay, la tortuga. La tortuga. Naranjita. La equipación. Ahora, la jersey naranja no me gusta mucho, eh. O sea, solo me ponen porque está Mbappé y Bellingham también es cool. Pero... El señor Dani Carvajal también modelando. Pero... Pero no sé. Creo que se veía mejor la viejita. O sea, porque esta era la naranja en esa temporada donde estaba Karim Benzema, Gareth Bale, Marcelo. Y la hicieron inspirada en ese diseño. Mmm... Ah, más o menos. ¿Te gustó el jersey del Barça? Sí. Sí, sí me gustó. Me recordó a la época donde estaba Samuel Eto'o, donde estaba Yaya Toure. No les dio como esa vibra de la jersey del Barça. Jersey Barcelona, miren. La nueva se ve justo así. Para los que no hayan tenido oportunidad de verla. Déjenme colocar 2024 porque no aparece. Es esta. Es esta. Sí me gusta, eh. Sí me gusta. Fuck no. Creo que esta imagen estaba más grande. Sí. Ahí está. Me parece muy bonito. O sea, creo que este tipo de camisetas del Barça son muy distintas. Porque en vez de tener las franjas como delgaditas. Y tener como esa fusión de rojo-azul, rojo-azul, rojo-azul. Esta es solo mitad rojo, mitad azul. Manga roja, la otra azul. Entonces como que es más minimalista. No es tan cargada como suelen ser las jerseys del Barça. Y creo que está bastante cool. Ahora, la de visitante creo que no la he visto. Y es curioso que trae el logo en medio en vez de traerlo a un lado. Eso también me agrada. Me da esa vibra de la jersey del 2008, 2007, por ahí. Sí, justo. Como lo dice Álvaro, del 2008. Tengo buena memoria, eh. Ni siquiera había leído tu comentario. Sí, como la del 2008. Barcelona, jersey 2024, visitante. A ver. Ah, también está la negra, ¿verdad? Esta negra. Que tiene el logo del Barça así como cromado. No es cromado, es como en mate. Pero con este acabado. Y una franja azul y la otra roja a un lado. Está linda la negra, eh. Está linda la negra porque creo que... Creo que es mucho más usable que la típica del Barça. Y luego esta... Esta no es. Sí, es la negra. Full black. ¿Cuándo fue la última vez que el Barça tuvo una jersey negra? No recuerdo, eh. Me gusta que sea negra. Me gusta que sea negra. ¿Cuándo fue la última vez que el Barça tenía una negra? Qué raro. A ver. Barcelona, jersey 2024. Third. Third. A ver. Ah, y es la verdecita. Ah, esta no me gusta mucho. O sea, está divertida y sobre todo como para tener colores distintos. Ah, no, pero esta es la del 2023-2024. Estoy perdido. ¿Cuál es? ¿Es esta? No. ¿Cuál es? ¿O es esta? Es esta. Ah, coño. Esta me gusta mucho más, eh. Es esta, es esta. Esta me gusta mucho más. Y miren cómo el sushi está de lado. Qué cool. Me gustan las del Barça. Nike lo hizo bien. Nike haciendo un buen trabajo. Mejor que Adidas con el Madrid. ¿Qué pasa? Y si fichamos a Nico Williams, a callar. Que se viene una gran temporada. ¡Vamos, coño! O sea, ¿las cambian cada año? Sí. Sí, amor. El diseño lo cambian anual. Anual. Un poco, un poco mucho desperdicio, ¿no? Pero al final es como si las fucking, los fucking equipos de fútbol tuviesen una marca de ropa, básicamente. Cada año sacan un diseño distinto, sí. Hay que vender. Así es. 2013 fue la última camisa negra, si no estoy mal. Vale. Gracias por el dato. Gracias por el dato, Javi. Max Munosa-Bajo66 lanzó X50 bits. ¿Lord, crees que los ASICS X kit lleguen a la TAM? ¿O solo será por la página de kit? No, no creo que llegue. ¿Me los compraría todos? Ja, ja, ja. Están God. Sí, va a ser por la página. No hay otra. De una, papi. Un grande Lord. Pedazo de stream. Sigan disfrutando. Buenas noches. Agradecido, señor Max. Gracias por los bitsazos y por acompañarme y descansa. Tengo una bonita noche. Sí, lamentablemente esos ASICS de kit va a ser solo a través de la página de la aplicación de kit y ya está. No creo que tengamos otro chance. Es que lamentablemente en México y bueno, creo que en LATAM en general ASICS no tiene como presencia directa en el país. O sea, como que sí lo tiene, pero no realmente para el lifestyle, sino más que todo para lo deportivo. Entonces como que solo traen calzado de running y lo puedes ver que si entiendas más que todo multimarca deportivas de performance, pero no necesariamente ves lo nuevo de lifestyle. O sea, no vas a conseguir ni un GT 2160 ni un Hellcayano 14. Si lo consigues es más que todo en tiendas estilo Foot Locker. Por ejemplo, en Invictus, acá en México que trae algunos ASICS, pero son muy poquitos. Yo sigo esperando los Gazelle de kit aún sin noticias. Paciencia Diego, que eso tarda un montón, tarda muchísimo y es lo que hay. Lo bueno es que lo pudiste comprar sin problema y no tuviste que pelearlo. Que yo creo que eso es lo cool de las preórdenes. Eso es lo bonito, lo atractivo, lo rico, lo sensual. Por cierto, recuerden que para principios del mes que viene, que hablamos de los Bad Bunny, viene otro gran sneaker que son estos Jordan 3 de Amamanie. Y justo quería hablar de ellos porque vi que el señor Los Tenis de Mau subió una review y quería verla con ustedes. Vamos a ver qué tal. Yo creo que la podemos ver fácilmente en 1.75. Creo que el señor Mau no habla tan rápido. ¿Por qué? Pues también tengo hambre, coño. Quiero cenar, ando con hambrita. Así que vamos a ponerlo en 1.75 y ver qué tal. De una. Y este que te traigo es un gran par que, honestamente, al verlo ya en persona me voló la cabeza y te lo voy a enseñar. A ver, es que lo que... Teníamos ratito de no tener un early review acá en el canal. Y este que te traigo es un gran par que, honestamente, al verlo ya en persona me voló la cabeza y te lo voy a enseñar. Es muy rápido, así. Así es, amigos, el día de hoy tenemos un nuevo early review. En esta ocasión es una nueva colaboración muy esperada, a la vez muy controversial. Creo que a gente incluyéndome, tal vez no estábamos tan emocionados cuando hubo un anuncio de que venía este par. Pero yo ahorita que lo vi en persona, honestamente, sí me voló un poquito la cabeza. Y creo que tengo muchas cosas que decir respecto a este par porque me terminó gustando más de lo que pensé que me iba a gustar. Antes de comenzar con el review, yo recordad que ya bajito en la cajita de descripción vas a encontrar un link de compra directo a StockX por si tú quieres comprar este parecito o cualquier otro par. Lo puedes picar ahí y de una manera estás apoyando al canal. Entonces te agradecerías si te haces el link para tus compras. Y pues nada, vamos a... El plug del link de afiliados, al igual que yo. Si van a comprar un par en StockX, mi link, no el de Mau, el mío. Está directamente con el review. Este por acá, amigos, es una nueva colaboración de Amamanier con Jordan Brand. Esta es una caja bien diferente y desde ahí... Rarísima la caja. Vamos a ver cosas como muy distintas de esta nueva colaboración o de esta nueva versión de colaboración entre Amamanier junto con Jordan Brand. Como ya lo sabes, seguramente Amamanier es una tienda que nació en Atlanta en el año del 2014 y ha estado colaborando con Nike y específicamente con Jordan Brand más en los últimos años con muchos pares. Tuvieron el Jordan 1, el Jordan 2, el 3, el 4, el 5, el 12 y hasta ahorita creo que son todos si no me fallaba en la memoria. Pero realmente todas estas colaboraciones compartirán una misma estética, inclusive compartían hasta mismos detallitos, paletas de colores y hasta la misma caja que era una caja como normalita de la silueta que estuvieras viendo. Y esta misma que tenía con muchos logos de Jordan Brand alrededor y de Amamanier. Y en esta ocasión es una caja completamente distinta. Desde la manera en la que la abres, es una caja que se abre así hacia arriba, o sea de ambos lados. Ahí como que te voy a dejar un clip para que lo veas cómo es que se abre porque realmente es una experiencia muy interesante. Todo alrededor es negra, solamente vemos el Jumpman acá por la parte del costado. James Whitner no se puso creativo con el diseño pero sí con la caja, al menos. Y cuando abres así la caja tienes luego luego el logo de Amamanier ahí recibiéndote como en este color plateado y abajito de ese un número 10 que está acostado. Y esto quiere decir que es el aniversario número 10 de Amamanier, como te dije se fundó en el 2014 y este par de aquí está homenajeando ese décimo aniversario. Entonces me parece un detalle interesante que se lo agregaran. ¿Qué locura de Amamanier? Es una boutique que nació en el 2014 y en 2024 tiene tantas colaboraciones con Jordan. Es un gran logro. Lo mueves hacia acá y es donde tienes realmente este primer vistazo. A una primero como una lonita, es como una microfibra en color como vino que vamos a estar viendo también presente. Acá en el par no es un guardapolvos como normalmente lo hemos visto en otras colaboraciones de otros pares y otras marcas. Esto es solamente como una telita que envuelve a los pares y quitándola de un ladito. Claro que sí amigos, tenemos este precioso Jordan 3. Ese detalle se ve muy elegante y es como para limpiarlos, quitarles el polvo o para dejarlos ahí guardados. Eso está rico. Por Amamanier en este color negro y burgundy. Esta es la nueva versión del Jordan 3 de Amamanier y de hecho ya hemos visto el Jordan 3 de Amamanier hace algunos años. Inclusive fue un par que mucha gente, incluyéndome, nombraron como par del año en ese año específico que salió. Según yo fue 2021 si no recuerdo mal. Yo lo tengo de hecho, es este par de por acá y fue un par que al principio también salió bastante desapercibido. O sea, como que siento que tuvo su release no tan limitado. Había muchas piezas disponibles. La gente al principio como que no lo peló tanto y... ¿Qué? ¿Qué coño está diciendo Mau? Si este ha sido de los Jordan más limitados que han salido en mucho tiempo. Fueron limitadísimos. Acá en México salieron como 20 pares nada más. 20, como 30, creo yo. Fue algo así, fue una barbaridad la cantidad de pares que salieron aquí. Y luego en otros países también estuvo muy limitado. Y de hecho hubo mucha gente queriendo comprar. O sea, hubo mucha gente pendiente de este lanzamiento y que los quiso comprar y que no pudo. O sea, realmente estos Jordan 3 de Mamani estuvieron hypeados desde el principio, desde antes de lanzarse. Es verdad que con el tiempo fueron adquiriendo como ese estatus de una de las mejores colaboraciones en los Jordan 3. Al principio no, porque obviamente las personas todavía no lo habían visto en persona. Pero ya teniéndolo en persona es un gran Jordan 3, de los mejores definitivamente. Y sí, estuvieron limitadísimos. Todo el mundo los quiso al principio. Y es raro que Mau lo vea de esa forma. Y mientras fueron pasando los meses de ese año, la gente empezó a voltearlo, la gente empezó a mencionarlo como para el año. Y fue donde el precio empezó a subir como de una manera altísima. Y algo que caracterizó mucho a Mamani desde que empezaron sus colaboraciones hace algunos años, es tanto el uso de materiales como te decía la paleta de colores. Y obviamente que también este sentido como de elegancia. Como de tener el paro un poquito más lujoso, con más así como costoso de alguna manera, se podría decir, por el capitaneado que usan también mucho en la parte interna. En este paresito de por acá, también vemos esos mismos detallitos así como de capitaneado alrededor del cuello del sneaker por dentro del forma interno. Y me gusta muchísimo. Y esta paleta de colores también es algo que ya habíamos visto en otros pares, como por ejemplo el Jordan 12 o inclusive el Jordan 4 que tenemos por acá. O sea, son pares muy similares. Inclusive ahorita que lo pienso, este nuevo Jordan 3 es prácticamente como si hubieras agarrado el Jordan 3 viejo y lo juntaras con este Jordan 4. Juntos lo sumas y tenemos este Jordan 3. Está chistoso como ver ese detallito. Pero la verdad es que me gustó mucho la aplicación. Más bien yo creo que lo que hizo James Whitner en estos Jordan 3 es modificar un Jordan 3 Black Cement. Porque eso es lo que hace él en su proceso creativo. Sobre todo colaborando con Jordan. Yo he notado que cada vez que hace una colaboración como que lo que intenta es modificar o reinterpretar colores originales de la silueta. Ya pasó por ejemplo con los Jordan 12 que en vez de lanzar un Flu Game lo que hizo fue retocar el Flu Game para darle su toque y en vez de hacerlos rojos los hizo Burgundy. Y yo creo que acá es lo mismo. O sea, en vez de ser el típico Black Cement tienen los detalles característicos de Amamanie con el color característico de Amamanie. Por eso digo que no es muy creativo porque lleva mucho tiempo utilizando esa misma dinámica a la hora de crear y de diseñar. Y con el tiempo se va a empezar a sentir cada vez más aburrido y más tedioso. Pero es verdad que estos Jordan 3 se ven muy bien. A ver qué opina el señor Mau de ellos. Siento que mucha gente después de tantas colaboraciones que ha tenido Amamanie que son bastante similares o con el mismo estilo o con la misma idea de diseño. Ya hasta cierto punto les empezaba como a abrir un poquito. Y es por eso que cuando se anuncia aquí va a haber un nuevo Jordan 3 en otro color negro. E inclusive creo que viene otro más en color blanco para finales del año. Mucha gente ya decía como de que ching, pues es que siento que ya le quitaron lo especial a ese Jordan 3. Pero ya tener en el mano este siento que es algo muy diferente. Empezando desde el hecho de que esto ya está en conmemoración del aniversario número 10. Siento que ya le da un poquito de sentido que no se han alocado y traído algo completamente nuevo. Si no, mantiene algo que ya habían hecho. Darle obviamente un toque diferente y hacerlo como muy simbólico para que este par fuera el del décimo aniversario. Como lo puedes ver, la verdad es que los materiales son bastante buenos. Tenemos pieles ahí por la parte negra en todo el sneaker. Es una piel bastante buena calidad. Tenemos diferentes pares así como de gamusita tanto peluda como de una textura un poquito más suave. Otra vez piel en la lengüeta y me gusta mucho toda esta combinación de colores. Como te digo, son colores que habitualmente no vemos en pares más que en las... Fuck it. En cuestión de materiales se ven muy bien. Se ven ricos, sensuales. Me dan ganas de morderlos así. Colaboraciones de Amamanie. Pero siento que se ve muy bien. Siento que es un par bastante elegante y de hecho creo que este par a lo mejor con un traje negro se veía muy pero muy bonito. Yo sí soy de esos que utilizan el de los trajes de amigos, ni modo. Así es como siento que se vea muy bien. Detallitos obviamente como hemos visto en la colaboración. Tenemos por ahí un laberito tanto con el logo de Nike Air y un Hantaga como de cartón. Donde también vemos ahí el logo de Amamanie así como el A10 que ya hemos visto al principio. Y en la lengua también tenemos por un lado la A de Amamanie. Esto que en uno de los pares y en otro el Joman. Y por la parte de la tenemos también el clásico Nike Air que yo soy bastante fan de que incluyan esa parte en las colaboraciones de Jordante. Tenemos también los detallitos cremita de la media suela que también han sido características de color cremita en las colaboraciones de Amamanie. Igualito como tenemos el Nike Air por acá. Y la verdad es que me gusta. La única diferencia tal vez que yo vería es en la parte de la plantilla amigos. Pues la plantilla no tiene la misma textura que el color interno. Sí tiene ahí como un print con todas las letras A de la colaboración de Amamanie por ahí. Pero no tiene tanta textura. O sea se siente un poquito más así como bordado. No se siente como la textura que normalmente tiene el color rollo de Amamanie. Pero bueno se ve bien. Yo siento que Jordan 3 es un sneaker dentro de todo. Están bastante cool estos Jordan 3 de Amamanie. Y qué interesante que el color anterior haya bajado en reventa. Porque yo la última vez que lo revisé fue cuando vendí los míos. Y eso fue hace como año y medio. Quizá un poquito más de año y medio. La verdad es que no recuerdo muy bien cuándo fue. Y recuerdo que los vendí como en 13 mil pesos. Algo así. Los vendí caros porque estaban bastante caros en ese momento. Estaban bastante caros. Claro yo los vendí yo creo que por aquí. Como por 2022. Y creo que fue su precio más alto. Curiosamente. Los vendí como por aquí. Los vendí en el mejor momento. Definitivamente. Porque si los quiero comprar ahora en mi talla. Costaría. Sí han bajado un poco. Han bajado un poco. Porque claro los míos los podía conseguir en 13 mil pesos. Más importación y impuestos. O sea importación y impuestos no. Comisiones como 14 mil pesos. Que son como 800 dólares. Y ahora me costarían. Como 7 mil. No un poco más. Más que todo por importación y impuestos. Lo que agrega StockX para México. Pero sí. Sería como en 500 dólares. O sea es como si hubiesen bajado unos 300 dólares. Del 2022 para acá. Que es bastante. 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 Llévenme loco. Pero me hace más ojos ese Mamanie. Que el Black Semen. Porque esperaba un diseño más estilizado. De los Black Semen. Y con las fotos no parece ser el caso. Sí. Y lo bonito de estos Mamanie. Es justo eso. Que el forro. Y la parte del collar. Está. Está más estilizada. Y más delgadita. Aquí lo pueden ver por ejemplo. Ahí está. Una muy buena edición. O sea no te puedo decir que es algo diferente. Porque es prácticamente lo mismo. Simplemente en otro color. Pero me gusta cómo se ve ese color. Más creo yo. Como que todo este impulso del Jordan 3. Que está teniendo en este año. En estos últimos meses. Con muchas colaboraciones. Pero yo siento que es muy distinto Mau. Sobre todo por eso. Porque además. Los Jordan 3 blancos. Según yo. Son un poco más anchos del collar. Y estos se ven un poco más estilizados. Y traen como la nueva forma. Que ha estado usando Jordan. Para sus Jordan 3 retro. Que creo que se ve mucho mejor. Todo este impulso del Jordan 3. Que está teniendo en este año. En estos últimos meses. Con muchas colaboraciones. Porque el problema de esos Jordan 3. A Mamá Nieves. Los primeros. Es que se veían muy abiertos. Se veían muy gordos. Estos no se ven tan gordos. Siento yo. Lo voy a poner en 1.5. Porque aquí va a dar su opinión. Y creo que aquí quiero escucharlo. Con un poco más de lentitud. Siento que este par. Fue como esa premonición. A lo que viene siendo esto. Y todo lo que hemos visto de Jordan 3. En el año. Eso siento que le da un poquito más de valor. Y en su momento. Y yo muchas veces después. Lo he dicho. Que este par de acá. El primerito. Se me hace uno de los mejores Jordan 3. Que se han hecho en toda la historia. Puntos. En colaboraciones me refiero. Y lo sostengo realmente. O sea. No siento que este sea mejor. Pero sí creo que este par. Es una muy buena colaboración. Y probablemente es una de las mejores colaboraciones. Que han salido de Jordan 3. En los últimos tiempos. No sé exactamente dónde la pondría. Sí. Yo también creo que los blancos se ven mejores. Los blancos se ven mejor. Creo que un Jordan 3 en blanco. Se ve mejor que en negro. Y nada más por eso. Me gustan más los blancos. Pero la silueta. Y los detalles de los negros. Me parecen superiores. Muy buena. Selena Chanel lo platicaba. Yo creo que tal vez Selena Chanel me gustó un poquito más. Pero para ciertas ocasiones. Sí necesitas una paleta de colores un poquito más elegante. Un poquito más sobria. Un poquito más normalita. Llamémosle. Y este par cumple ese cometido. Me gusta mucho. A ver. Quiero lanzarme aquí un hot take. Un par así de básquetbol retro. Es elegante. Porque yo he estado pensando últimamente. Fuck. Creo que no hay par de básquetbol. Que se vea realmente elegante. Porque tiene estética de básquetbol. ¿Saben? O sea. Se ve deportivo. Es imposible que un par de básquetbol se vea elegante realmente. Porque no se va a ver verdaderamente elegante. Lo que sí puedo como definir es que esta colaboración en los Jordan 3 es elegante. Porque si lo comparas con otros Jordan 3. Estos son más elegantes que otros Jordan 3. Pero de que sea un sneaker elegante no lo creo. No lo creo. No lo veo. Porque no se ve elegante en un outfit. O sea. Tú te lo pones con un pantalón. Y un Jordan 3 o este tipo de siluetas. Se ven como un retro básquetbol. Y un retro básquetbol siempre se va a ver como un retro básquetbol. Y ya está. Independientemente de si te gusta o no. Entonces. Yo creo que estos Jordan 3 a mí se me complicarían un poco de vestir. Se los había dicho el otro día. Media suela cremita. Con la parte superior full negra. Y los detalles como burgundy. Siento que sería un poquito difícil. Por ser un retro básquetbolero con esos colores. Pero igual. Me gustan mucho. Y me gustan más que los Jordan 4 Bread Reimagined. Que salieron este año. Y puede que me gusten más que los Jordan 3 Black Cement. Los originales. Porque no tienen el Elephant Print. Sino que tienen la gamusa así grisecita. Y eso. Eso le da un toque más premium al sneaker. Si se ve como más. Como de más. Es como un producto de mejor calidad. Un producto. Menos extravagante. Un poco más minimalista. Atemporal. Maduro. Diría yo. Tenía que conseguir las palabras exactas. Normalita llamémosle. Y este par cumple ese cometido. Me gusta muchísimo este Jordan 3. Algo de hecho también que noté ya hasta el momento de estar grabando esta parte del video. Es que tenemos acá en la parte del pull tab. Igual mensajitos ocultos. Como lo hemos visto en otras colaboraciones de Jordan 3 y de Amamanier. Igual en otros Jordans también ha habido diferentes mensajes ocultos. Este de por acá dice. Do something about it. Que quiere decir. Asalgo al respecto. Vale. Asalgo al respecto. Me gusta este tipo de mensajitos que siempre James Whittner agrega a sus colaboraciones. O sea como que mensajitos ocultos que le dan un poquito más de emoción y de calidad a todo este par. Igualito que como fue en el primer Jordan 3. Y como fue en una de las otras colaboraciones que ha tenido Jordan y Amamanier. Esa colaboración es específicamente el tallaje de mujer. Sí, viene en tallas extendidas. Ah, viene en talla de mujer. Fuck. Eso lo va a complicar un montón cuando salgan. Bueno. Ya sabemos que tenemos que lanzarnos media arriba. Ya lo habíamos visto creo en el video de Seth Fowler. Sí. Ya nos habíamos dado cuenta. Pues se me había olvidado por completo. Y bueno. Quería ver esta review de Mau porque ya es una review en español. Ya estamos cada vez más cerca del lanzamiento. Y es un Jordan 3 que me gusta mucho. También porque yo tengo por ejemplo los White Cement Reimagine. Y tengo también los The Fragment. Los dos son Jordan 3 blancos. Con la base blanca. Cuero blanco. Creo que uno con cuero negro así como los Black Cemento. Estos Amamanier son una buena adición a los pares que uso. A mi rotación. Sobre todo porque me gustan mucho los Jordan 3. Yo diría que es mi silueta favorita junto con los Jordan 2 y los Jordan 1 de Jordan. Esa sería como la trifecta. Ese sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de los Jordan 1, 2 y 3. Por lo menos para mí obviamente. Yo sé que muchos van a decir los Jordan 4, los Jordan 5, los Jordan 6. A mí me gustan más los Jordan 6 y los Jordan 5 que los Jordan 4. Es algo personal. Incluso creo que hasta me gustan más los Jordan 7 y otros Jordan que los Jordan 4. No son mi estilo los Jordan 4. Pero sí, realmente creo que esto es más especial, es más único. Como había dicho también con los Jordan 3 de J Balvin, que también es un Jordan 3 full negro. Y hay para elegir este año. Hay tres pares para elegir. J Balvin, Amamanier y los Retro. Como lo fueron en esos otros pares. Pero algo que yo te recomiendo es si ya tienes el Jordan 3, Amamanier, prácticamente usa esa talla que usaste en esa primera colaboración. En mi caso fue subirme una talla de lo que normalmente uso en talla americana de Jordan 3. Por ejemplo, yo usaría un 11 americano de U.S. Entonces me movería a 12. O sea, él se fue. Entonces, una talla arriba en americano es una conversión rara. Porque quedarías como media talla abajo en men's. O sea, yo recomendaría que mejor se lo lancen una talla y media arriba completa en americano. En centímetros es media arriba nada más. ¿Tú por cuál irías? ¿Eso es Jordan 3, Amamanier o los ASICs de Marvel? Wow, qué difícil, Diego. Yo creo que usaría mucho más los ASICs de Marvel. Lo usaría mucho más, o sea, conociéndome. Pero creo que estos son de estos retro colaboración de Jordan que salen muy de vez en cuando. Que son muy buenos. O sea, yo creo que estos Jordan 3, Amamanier, están muy bonitos. La cuestión es que a mí hoy en día me cuesta vestir retro básquetbol. Entonces, claro, si lo pienso en usarlos, si pienso cuál es el que voy a usar, voy a usar los de ASICs. Los de Amamanier es más difícil que los use. Entonces los de Amamanier sería más como por el aprecio que le tengo a la colaboración, al producto, a la silueta, a la historia. Y lo bonitos que están también. Porque es que me gusta mucho lo que veo. O sea, americano de mujer, US. Esa es la conversión que yo haría. También tenemos videos respecto a... En serio, ¿te gustan los Jordan 6? Yo recuerdo haber visto un video que decía, los Jordan 6 me parecen horribles, es el peor retro de Jordan. Se me hace interesante que hayas cambiado de opinión. Ya. Es que lo que pasa es que siento que los Jordan 6 y Infrared, y de repente algunos otros colores, incluso esos de Travis Scott, con el tiempo me han empezado a gustar mucho más. Sobre todo porque siento que los Jordan 6 es un retro de básquetbol muy único. Es un retro de básquetbol muy peculiar. Si tú lo comparas con el resto de los retros de básquetbol, ese es distinto. Y por eso me gustan. Creo que son un par un poquito complicado de usar, pero creo que me gusta más cómo se ve en mí un Jordan 6 que un Jordan 4. Y eso es algo que obviamente ha evolucionado con el tiempo y es algo que he notado en estos últimos años. Porque es que también hoy en día yo sé mucho más de lo que me gusta, sé mucho más de lo que uso, tengo mucho más claro mi estilo y qué es lo que me gusta usar. Entonces, realmente sí, los Jordan 6 hoy en día me gustan más que un Jordan 4. Sí. En general, ¿no? O sea, generalizando. Puede que hayan colores de Jordan 4 que me gusten más que algún Jordan 6. Pero realmente, si hablamos de silueta a silueta, prefiero los Jordan 6. Prefiero los Jordan 5. Prefiero los Jordan 7. Me parecen diseños más... Como más arriesgados, más especiales, que se diferencian mucho más del resto. Un Jordan 4 también tiene esa estética única, pero no es mi estilo. Entonces, prefiero esos otros retros que se sienten aún más retro básquetbol. Y luego los Jordan 1 es el clásico atemporal. El Jordan 2 es como un zapato elegante. Y el Jordan 3 es como una fusión de las dos cosas. Como un zapato elegante con un retro de básquetbol. Con un paro-basketbolero. Tienen esos detalles deportivos y al mismo tiempo esos detalles como de zapato. Detalles y en mis historias destacadas en Instagram también, para que lo hagas a checar. Pero sí, yo creo que van igualito que esos otros Jordan 3 a Mamania Primeritos. Antes decías que te gustaban los Jordan 4. A mí los Jordan 4 me gustan. Eso no quiere decir que no me gusten, pero prefiero otros Jordan. Yo por eso hoy en día no tengo ningún Jordan 4. No tengo ninguno. A mí me gustaron mucho los Military Blue. Me gustaron los de Mamania. Me gustaron los Black Cement. Pero no me los quedo porque no los uso. Porque me voy a quedar con un Encinikert que no uso. Por eso me gusta la nueva versión Jordan 4 RM. Esa versión creo que se vería mejor en mí. Sobre todo porque es más bajita. Y usarlo de repente con pants o pantalones cortos. Creo que se vería más interesante. Tendría como un estilo más... Como hasta más japonés. Se podría decir. En cambio, los retro clásicos de los Jordan 4 se ven, siento yo, que muy toscos. Y un poco infantiles en algunos colores, en específico. ¿Es algún otro Jordan 3 en talla de mujer? Pues es la misma talla. Prácticamente no cambia. Este par realmente estaba esperando su lanzamiento para este mes. Prácticamente. De hecho, creo que el día que estoy grabando este video. Si no es que el día de mañana debería de haberse estado lanzando. Pero se retrasó. Y no va a salir en julio. Va a salir en agosto, amigos. Pero si parece ser que rumbo a la segunda mitad de agosto es donde vamos a poder ver esa colaboración. Segunda mitad de agosto. Yo pensaba que iban a salir a principios de agosto. Pero vale. Creo en la información de Mau. Entonces faltaría como un mes para el lanzamiento de este sneaker. Que vaya a llegar a México. No sé. Porque el Nina Chanel sí me decepcionó un poquito que no llegara. Y pues... Esto tiene que llegar. Colaboración con la mamá niña llega. Esto tiene que llegar. El problema es que van a salir seguro en Nike Sneakers, en Lost y en otra tienda más. Y... Lo veo muy difícil. Yo creo que la forma más fácil de comprarlos va a ser directamente en la página de Mamá Niña. Eso lo hemos aprendido con los lanzamientos previos colaborativos de James Wittner. Yo esperaría que este sí llegue. Pero con ese antecedente no sé. Yo pensaría que sí. El precio de retail está confirmado por 250 dólares. Lo que en México serían yo creo que alrededor de los 5 mil pesos es lo que podríamos esperar. Y esperemos que se dé. O sea, yo creo que van a venir muchas piezas de este par. Tal vez no tan limitado. Tal vez sí. Yo creo que he visto muchos pares de circulación que me llevan a pensar de que no va a ser un par súper mega limitado. Pero sabemos que lo que ha sucedido en este año es que estas colaboraciones, a pesar de que ya no hay tantísimas y no están disponibles siempre, sí son difíciles de conseguir por lo mismo. Porque ya hay muy poquitas colaboraciones realmente que suceden, que la gente está esperando muchísimo. Este par me gustó muchísimo. Y eso es lo que realmente estoy esperando. Esperemos que se pueda dar. Porque sí, creo que tengo un uso especial que me gustaría darle a este par. Pues realmente hay un montón de colaboraciones hoy en día. Y creo que al menos hay como dos, tres al mes que la gente quiere. La cuestión es esa, que ya no hay ese hype desmesurado del 2020. Y creo que actualmente es más fácil comprar los pares que antes. Sí lo es. Y justo quiero dar el ejemplo de lo que conversamos en el último stream. Yo hablé del lanzamiento de los Jordan 4 RM de Nigel Silvester. Yo les dije que estaba pensando ir a las 10 de la mañana a la tienda. La tienda abre a las 11. Es decir, una hora antes. Si yo hubiese hecho lo que les dije, ir una hora antes, lo hubiese podido comprar sin problema porque, por lo que me comentaron, no había prácticamente nadie haciendo fila. Y es chistoso porque muchos dijeron, no, Lora, a esa hora no vayas. A esa hora ni te lances. ¿Para qué te vas a lanzar si ya no vas a alcanzar? Que ya las cosas no son como antes. Ya las cosas no son como antes. Yo cuando fui a hacer la fila de los Superstar Clubs, llegué hora y media antes y conseguí sin problema. A pesar de que eran nada más como 14, 18 pares que les llegaron. Aún así, yo estaba de número 6, 7. Entonces, yo creo que hoy en día hay que también quitarse esa perspectiva de que las filas eran inmensas y de que era una locura. Ya no es así. Ya no es así. Y es algo que voy a también yo empezar a aplicar. Porque obviamente tengo como esa, inconscientemente como esa idea de fuck, ir a hacer filas, estar ahí horas y horas y como que estar en un mal ambiente. Pero realmente creo que ya no, ya ha cambiado bastante. Y solo hay como algunos lanzamientos en específico donde hay filas brutales y ni siquiera. Así que yo creo que por estos Amamanie, capacidades en primero llegar, primero en comprar, son de esos lanzamientos donde sí va a haber gente. Pero igual y si llegas medio temprano, llegas tres horas antes del lanzamiento, dos horas antes, lo consigues. Y además va a ser mucho más fácil en la página de Amamanie. A lo mejor te platico en unos cuantos meses más. Pero bueno amigos, este fue el Jordan 3 de Amamanie en este nuevo Colorway 2024. Quiero que me cuentes acá en los comentarios qué opinas respecto a este par. Si es que ya te aburrió, ya cámbiale, te gusta, no te gusta, házmelo saber todavía en la cajita de comentarios. Acuérdate también que ahí en la cajita de descripción te voy a dejar un link de compra directa para este par o cualquier otro par al StockX, te llegan directamente a tu casa y apoyas al canal también si haces una compra. ¡Mau! ¡Qué copión! Te voy a dejar un link de compra directa para este par o cualquier otro par al StockX, te llegan directamente a tu casa y apoyas al canal también si haces una compra. Te llegan directamente a tu casa y además apoyas al canal. Eso es lo que digo yo. Una compra a través de este link. Lo dije igualito. Y antes de que te vayas, te voy a dejar dos visititos de este lado para que los vayas a explicar. Yo por mi parte, te lo vayas. Muy bien, buen video del señor Mau. ¡No! ¡Perfecto! Review early de los Jordan 3. Mamame mía los pantalones. Me estoy avergonzando. Por favor, veme a buscar que los niños se están riendo de mí. Y bueno, suscríbanse al canal de Mausini. Ahí está. ¡Buenísimo! ¡Mira! Mireya comentando. Muy bien. Que siempre anda en los streams y también en el canal principal. ¡Chévere! Es bueno saber que compartimos parte de la audiencia. Frankelchido45. Gracias por el Prime. ¡Qué barbaridad, Frankelchido, papi! Es que eres muy chido. Es que eres muy chido. Me cago en la mismísima. No puedes ser más chido, coño. No puedes ser más chido. Frank. Fucking 42 meses de suscripción. Es una barbaridad. Una barbaridad. Muchas gracias. Loro, un par que me arrepiento de no darle cops solo por hacer un berrinche. Es los Jordan 14 negros. Se me hace un par infravaloradísimo. Bueno, pero yo creo que un Jordan 14 negro lo compras en reventa, pero easy. No creo que tengan... No creo que estén caros, la verdad. Emi, guión bajo el 10 0 5 1 1 lanzó X 50 bits. Pedrito, ¿qué opinas de la nueva Jordan de Madero? Yo fui este domingo y la verdad me decepcionó un poco. Y por otro lado, ¿qué opinas del venue de Travis para CDMX? Un abrazo, Pedro. Emi, gracias por los bits y buenas preguntas. No he ido todavía a la Jordan de Madero. La marca no me invitó a la inauguración. Y luego, yo también vivo lejos de Centro Histórico. Entonces, no he tenido la oportunidad de ir. Cuando pueda, me lanzo y me doy una vuelta. A ver, yo creo que este tipo de tiendas, como que ya hemos visto todo. Y sobre todo, cuando se trata de marcas de estas corporaciones multinacionales, siempre hacen las tiendas iguales. Siempre hacen las tiendas iguales. O sea, realmente es difícil que veas una tienda Jordan que digas, wow, me sorprendió. Porque siempre la hacen con el mismo estilo, con el mismo diseño, la misma estética, solo que más grande. Entonces, claro, yo me espero eso. Y me imagino que por eso te decepcionó, porque esperabas algo más espectacular. Pero yo creo que realmente lo que hace que una tienda sea espectacular es la experiencia que te da la tienda y los lanzamientos que tenga dicha tienda. Y las dinámicas que haga dicha tienda. Algo que las tiendas no entienden. Muchas de las tiendas no entienden. Muchos de los que manejan estas tiendas no entienden. Porque realmente, si a esa tienda de Madero le llegan muy buenos lanzamientos constantemente, y las dinámicas son justas, y tienes una buena experiencia al participar, la tienda es maravillosa. Pero si la tienda hace dinámicas de mierda, primero llegar, primero en comprar. El ambiente en Centro Histórico es asqueroso. Puro mal bañado. ¿Qué coño va a hacer que la tienda te guste? Imposible. No te va a gustar. No te va a gustar. Va a ser una tienda que no vas a querer ir más nunca. Vas a decir, coño, quiero un Nike. Mejor lo compro en sneakers o en la página. Porque yo lanzarme para allá ni de vaina. Entonces ya, eso es lo que va a hacer que una tienda sea buena o mala. Y bueno, justo Jun me está diciendo que vamos a ir el jueves. Es verdad, porque tenemos que ir el jueves a Centro Histórico. Así que el jueves la veré. Y bueno, capaz hubo unas historias ahí hablando de la tienda. Creo que estaría bueno. Es algo que debería ser más como simplemente dar mi opinión en Instagram. Porque no lo hago tanto. ¡Juan Sus! ¡Qué grande! Gracias por los cuatro meses. En realidad son cinco. Dice que llevas cinco meses, pero te suscribiste cuatro meses nivel uno de manera consecutiva. Muchas, muchas gracias. La fila será un ring de box. Ya, o sea, es que tienen que ser dinámicas distintas. Sobre todo por la zona donde está. Ya está. Otro Invictus, dice Josh. La de Japón creo que sí está cool. Bueno, yo me imagino que la de Japón tampoco debería ser muy distinta. Porque es lo que digo. Estas multinacionales suelen aplicar los mismos diseños para cada una de sus tiendas. Por cierto, ya para cerrar el stream, ya para irnos, que quiero echarme una cenita. Hay un nuevo diseño de Edison Chen con Adidas que no habíamos visto. Y son estos Lavenders and Blues. Es como una especie de gazelle indoor. Sí, es un gazelle indoor. Que en realidad es un gazelle. Con el mismo tipo de media suela como los que vimos. Pero con las tres franjas. En azul, peluditas y estilo Mule. ¿O no es estilo Mule? No, no es estilo Mule, sino que están pisados. Este color igual no lo habíamos visto. Y bueno, cada vez vemos más de Adidas con Clot. Ya habíamos visto también los Stan Smith que son recientes. Que esa imagen se filtró recientemente. Se ve Friends and Family. Puede ser que sea Friends and Family. Si es Mule, dice Lutz. ¿Puede ser un Mule? Puede que no. Es que me parece raro cómo se ve aquí el talón. Parece que estuviese aplastado. Entonces no sé si lo están pisando. Sí es Mule, pero pareciera que están pisados. O sea, sí pareciera que es Mule, pero están pisados también, ¿no? Ok. Ok, entonces es Mule. Vale, es Mule y es un color distinto. Y es un gazelle de Clot. Así que, buenísimo. Vamos a mostrarlos de cerquita. Que creo que sería mejor. Y ahí está. Igual hechos como de yute o de cáñamo. Las agujetas son azules. La suela de goma de los gazelle indoor. Muy, muy lindo. Muy sensual. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Saben que me da risa que cuando me pongo los audífonos me queda un hueco en la cabeza. Está bien chistoso. Son las 12 y 21. 12 y 21. 12 y 21. Es un problema la hora. Porque quiero unos tacos. Se me antojaron unos tacos. ¿Dónde los consigo? No lo sé. Dios. Se me antojaron unos tacos al pastor. Es muy probable que vaya y me los lance porque quiero unos fucking tacos. Gracias a todos por haberme acompañado en este streamzazo. Espero que pasen una bonita noche. Saben que estamos todos los lunes, miércoles y viernes por acá en stream. Nos vemos el miércoles. Muy probablemente a las 8. Estoy haciendo el esfuerzo para empezar a las 8. Hoy por temas familiares no pude. Estaba atendiendo algunas cosas y pues ya. Lutz dice, necesito los aces de kit. Por Dios, están bellísimos. Me vuelvo loco. Me prometí no comprar más runners. Pero es imposible cuando el estilo de silueta, qué mejores collabs le sacan junto a Zambos. Sí, Lutz. Está buenísimo. Está buenísimo y es de lo más interesante de este 2024. Pedro, ¿viste que Adidas cayó en bolsa por sacar a Velas Hadid de una campaña por apoyar a Palestina? No lo conversamos hoy porque se me olvidó, pero el miércoles. El miércoles le damos. El miércoles lo hablamos. Se me pasó por completo. De verdad. Se me pasó por completo. ¿O será que lo conversamos rapidito? Lo podemos conversar rapidito. Lo podemos conversar rapidito. Velas Hadid. Adidas. Para cerrar el stream con una gran noticia. Importante. Vamos a leer, por ejemplo, esto. Derechos humanos. No me gusta hablar como de temas que conecten con la política porque de verdad es que la gente se pone bien pesada. Uno da su opinión y si la persona que está escuchando tu opinión resulta que es de izquierdas y la opinión que tú diste se acerca más a las de derechas, ya la persona te odia inmediatamente. Y la gente es muy radical y muy extremista hoy en día con los temas políticos, de verdad, tú dices cualquier cosa que sea diferente a lo que esa persona piensa o está alineado con sus ideas políticas. Y de verdad la gente se pone bien pesada, la gente se pone bien extremista, empiezan a comentar directamente con sus emociones y sus sentimientos cuando uno está dando su opinión. Yo doy mi opinión, no tienes que estar de acuerdo conmigo, no tienes que estar de acuerdo conmigo, ya está. Y me da risa porque, oh shit, hay personas que de repente dejan comentarios así, lo voy a decir de nuevo, lo voy a decir de nuevo, porque es una locura cómo funciona internet hoy en día. Hay personas que dejan comentarios así y piensan que lo que están haciendo está bien. Miren. Rapidito. Vamos. Rapidito. Epa. Pox te subió un nuevo video que se ve interesante, ¿de qué? La nueva casa del sneaker game mexicano. Ah, de la tienda Soul. Vale. Vamos a ver. Ok. Administrar videos. ¿Dónde está esto? Creo que fue en este. Creo que fue en este, sí. En el último stream. Estoy haciendo aquí un inciso, ¿eh? No estoy hablando del tema de la hadith. Solo hablando de lo extremista y de lo tonta que es la gente hoy en día con el tema política, religión. Es impresionante. O sea, de verdad no puedes hablar de absolutamente nada que esté asociado con eso. Porque además es que lo politizan. Porque últimas semanas yo he estado hablando de la inseguridad en México y de la inseguridad en Latinoamérica también porque lo he estado hablando de la TAM en total, en su totalidad. Y veo un montón de comentarios de gente politizando la cosa. Bro, que yo no estoy politizando un coño. Yo no tengo, yo no soy ni partidario de ningún partido político, ni me decanto por ningún partido político porque no soy así. O sea, yo simplemente opino lo que yo pienso y no soy ni de derechas ni de izquierdas ni de un coño a la madre. Pero es impresionante cómo a pesar de que tú lo digas y lo comentes, la gente si de repente es izquierdista y apoya AMLO, si tú dices algo que deje mal al gobierno de AMLO porque resulta que lo hicieron mal, entonces resulta que tú ya eres anti AMLO y ya eres anti Sheinbaum y no sé qué bien. Pero es como, bro, que estamos hablando de una problemática que no tiene nada que ver con lo político, que puede que lo puedas tú relacionar a lo político desde el punto de vista de que, ok, el gobierno es el que no ha tomado cartas en el asunto para resolver el problema. Entonces, bueno, sí, lo relacionas con la problemática, pero realmente quitando lo político es un problema que existe. La inseguridad en LATAM, independientemente de si el gobierno que está de izquierda es socialista, es capitalista, es de derecha, es extremista, da igual. Si es comunista, me saba culo. Que realmente hay inseguridad en LATAM y es de los problemas más fuertes que tenemos y de los que se necesita solución pronto y que la gente lo ha normalizado realmente. Entonces, nada más por hablar eso, las últimas semanas un montón de comentarios, pero de gente de mierda, de gente de mierda. Y entonces aquí, esto es un comentario como asociado a otra cosa, pero me da risa como las personas dejan comentarios así y creen que esto no es grosero. O sea, pone, cuando reaccionas a videos siempre haces comentarios innecesarios y contradictorios. ¡Qué pereza! Buenísimo Kuevix, por cierto. Entonces yo le pongo, si no te gusta no lo veas, grosero. Y el brother responde, tío, sí me gusta, pero uno puede hacer comentarios. No va con malas intenciones la crítica, no se me ofenda, saludos. Entonces me da risa porque ya me ha pasado en las últimas cuatro semanas lo mismo. De que llega una persona, te pone un comentario de mierda. Así como que, qué pereza, cuando reaccionas, dices cosas contradictorias, qué fastidio. Le respondes y te ponen, tío, si yo soy tu fan de número uno, si tú me agradas mucho, si yo te quiero mucho, no te me ofendas, coño, qué ofendidito. Es como, bro, estás dejando un comentario de mierda y después dices que no me ofenda, que yo no me estoy ofendiendo. Pero que el comentario, si es de mierda, coño. O sea, si tú dices, haces comentarios innecesarios y contradictorios, qué pereza lo que haces. Pues, coño, difícilmente puedas decir, no va con malas intenciones. Pues claramente va con malas intenciones. ¿Cuál es la intención ahí? O sea, que alguien me explique cuál es la intención detrás de ese comentario. ¿La intención cuál es? ¿Es simplemente que yo mejore a la hora de reaccionar? Obviamente no. Porque es muy distinto decir eso a tú dar una crítica constructiva tipo, Lord Pedro, me gustaría que en las reacciones, cuando hagas reacciones a videos, tus intervenciones sean un poco más cortas. Y ahí estás haciendo una crítica constructiva. Y ahí estás apoyando a la conversación. Y ahí es algo que yo leo y pienso, coño, sí, puede ser. Puede ser que de repente las reacciones sean mejores si yo no hablo tanto. Puede ser, claro. Pero si lo pones así, es literalmente un pullazo que estás metiendo con malintención. Malintencionado 100%. O sea, no hay nada ahí que no sea malintencionado. Entonces, claro, conecto esto con el tema político porque hay un montón de comentarios así políticos donde yo respondía y respondía con datos. Así como que, bueno, pero es que esta cosa es así, tal, tal, tal. Y, bueno, si no te gusta no lo veas porque ponen comentarios así de mierda. Y ponen, ay, no te ofendas, Lord Pedro, que yo soy tu fan de número uno. No era con mala intención. Es como, bro. Estás poniendo comentarios de mierda. Ahora, lo de Bela Hadid. Terremoto en Adidas antes de los Juegos Olímpicos. Cancelan una campaña de Bela Hadid por su apoyo a Palestina. Esto conecta con temas políticos y lo digo de nuevo. Que yo ni apoyo a Palestina ni a Israel. Yo no sé lo suficiente del tema como para irme de un lado ni de otro. Si mi opinión te hace creer que yo resulta que soy derechista o apoyo a Israel o que voy con Israel o que yo creo que Israel tiene la razón o que Palestina. No, que no, que yo no sé nada del tema realmente. He investigado un poco. Tampoco soy tonto y soy ignorante. No lo soy. Pero tampoco sé lo suficiente como para dar una opinión con fundamento conectada con la política ni de vaina. Yo aquí estoy dando opiniones que darías tú en la sala hablando con tu amigo. Ya está. Y eso lo digo también para todas las cosas que yo digo siempre. Porque los streams son una conversación de yo con ustedes. Es como si yo estuviese en casa de Jorge y andamos todos aquí conversando. Conversando, tomándonos una cervecita. Esos son los streams. Yo estoy dando mi opinión conversando de tal cosa como lo harías tú. Con tu papá, con tu mejor amigo o con de repente un desconocido en la calle que de repente se ponen a hablar de un tema. Y ya está. Opinión de gente de a pie, del día a día. Listo. Entonces, dice. Hadid aparecía. Que esto fue lo que ocurrió. Que es grave. Hadid aparecía en las fotografías de la campaña con unas zapatillas creadas inicialmente para los Juegos Olímpicos de Munich 1972. Recordados por el atentado antisemita. Entonces, claro. Lo que pasó aquí es que agarraron, eligieron, contrataron a Bella Hadid para hacer esta campaña de los SL 72. Esta silueta que lleva tiempo la marca impulsando. Yo creo que ya desde hace como seis meses. ¿Qué pasa? Que este sneaker fue creado para los Juegos Olímpicos de Munich 72, donde hubo un atentado antisemita. Y Bella Hadid es una modelo que públicamente apoya a Palestina. Y por esta razón, Adidas decidió bajar la campaña. Quitarla por completo. Y vamos a leer qué más dice. La modelo Bella Hadid dice adiós a la última campaña de Adidas. La supermodelo estadounidense había sido elegida como la imagen del relanzamiento de un zapato originalmente creado. Un evento recordado por el ataque del grupo terrorista palestino Septiembre Negro. Que resultó en la muerte de 11 atletas israelíes y un policía alemán. Me da risa porque yo leo esto, que esto es una noticia donde tú estás comentando la noticia. Y alguien va a decir, lo del Septiembre Negro fue mentira. Eso fue una mentira del gobierno alemán de la época. Que no estoy hablando de política, que estoy comentando la noticia. Las críticas principales se centran en el hecho de que Bella Hadid, hija de un magnate palestino exiliado, combate abiertamente el discurso de Israel y frecuentemente se pronuncia en redes sociales contra el genocidio. El mes pasado, tanto ella como su hermana Gigi Hadid donaron un millón de dólares en apoyo al pueblo palestino. Y es que si no me equivoco, creo que las hermanas Hadid y su padre son palestinos. Ellos son de ahí. Entonces, claro, es algo que está conectado con sus raíces. La aparición de esta campaña suscitó críticas por parte del propio Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. No tengo miedo de perder trabajos, dijo Bella Hadid, la supermodelo que ya ha anunciado acciones legales contra la marca, declamó en un acto público. Continuaré apoyando a la causa palestina de manera apasionada, igual que a los refugiados sirios. Y aquí, dejando temas políticos y todo, realmente lo que está pasando en Palestina e Israel es horrible. Independientemente de qué lado estés, es horrible. O sea, de que están muriendo un montón de niños, de personas inocentes, de lo que pasa en las guerras. No sale nada bueno de las guerras. Solo muere gente por intereses políticos o por intereses en general. Y no solo eso, sino que realmente el tema de Palestina e Israel es algo que viene desde hace mucho tiempo y que es mucho más profundo que eso, como para hablarlo superficialmente. Pero yo no critico ni a la gente que apoya a Palestina ni a la gente que apoya a Israel. Porque realmente están los dos lados de la moneda, las dos caras de la moneda, y en los dos lados hay seres humanos. Y ya está. Entonces, aquí... Dice lo siguiente. Acusaciones que no gustaron en el estado sionista, en el que acusaron a Hadid desde su cuento oficial de ex de antisemita y de promover la violencia contra Israel. En respuesta a la controversia, Hadid has eliminado las fotografías de Hadid en sus redes sociales y de su sitio web. Yo las publicaciones que he visto de Bella Hadid, pues yo no he visto que ella como que... promueva la violencia, honestamente. Ella simplemente apoya a Palestina, porque, bueno, ella es palestina y pues ella tiene sus razones para apoyar a Palestina. Pero, claro, es que cuando tú estás del lado de un bando en una guerra, quiere decir que estás apoyando a la violencia. O sea, si tú apoyas a Ucrania en vez de Rusia, quiere decir que estás apoyando la violencia, estás promoviendo la violencia. O sea, si... Un ejemplo, ¿eh? Estoy dando un ejemplo. No es así. Pero si yo salgo públicamente y digo los ucranianos están siendo aplastados por los rusos y todo el mundo tiene que salir a defender Ucrania porque Ucrania tiene la razón. Que, a ver, yo pensaría que el que empezó la guerra fue Rusia, entonces ellos son los mamagüevos. No, pero bueno, es un ejemplo. ¿Eso quiere decir que yo estoy apoyando la guerra? No. Entonces, claro, yo no sé. Yo siento que aquí hay un montón de cosas súper extremistas y radicales. Se radicaliza todo y es como, fuck, está feo. Está feo que las cosas se radicalicen tanto y que vivamos en un mundo así porque no se puede hablar de nada, no se puede comentar nada, no puedes apoyar nada, no puedes defender tus ideales porque entonces eres violento, porque entonces eres extremista, porque entonces apoyas los genocidios, porque entonces eres antisemita, porque entonces eres racista, porque entonces eres xenófobo, eres discrimista. Es impresionante, de verdad. No se puede hablar de nada porque hoy en día te tildan de cualquier cosa, de cualquier cosa que es extremadamente radical y extremista y ya está. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esto? Porque son las zapatillas del atentado. La campaña CL72 presentada el lunes por Hadid revivió las zapatillas clásicas diseñadas originalmente por los atletas de Adidas en los Juegos Olímpicos de Múnich. En estas Olimpiadas, 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes y asesinados por un comando del grupo terrorista Septiembre Negro. ¡Qué locura! Yo no conocía este atentado. Una facción de la Organización de la Liberación Palestina liderada por entonces Yassir Arafat. Vale. ¿Qué opinan de que Adidas haya bajado la campaña? Creo que Belajadid comentó que iba a demandar a la marca de las tres franjas. Adidas iba a demandar. ¿Qué digo? Belajadid iba a demandar a la marca alemana. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Está bien que hayan bajado la campaña? ¿Que la hayan cancelado? Honestamente yo creo que yo creo que lo que he visto de Belajadid apoyando a Palestina se ve como algo más humanitario y de buenas intenciones y creo que queda mucho peor la marca bajando la campaña después de que ya la hiciste que dejándola. O sea, creo que el cancelarla hace que todo esto sea una polémica. Porque realmente yo creo que si hubiesen dejado la campaña hubiese sido quizá como es que también hay muchas cosas que son complicadas. Porque claro, Adidas es una marca alemana y Alemania sufrió todo este tema antisemita. con Hitler. Y luego haces una campaña de un sneaker con una supermodelo que que algún por ejemplo el Estado israelí está está tildando de antisemita. Entonces claro, es súper complicado. Pero realmente no debieron entonces haber hecho la campaña en primer lugar y si ya la hicieron lo hubiesen dejado. ¿no? O sea, es que no debieron haberlo hecho en primer lugar solo porque hubiese hubiese pasado todo esto. Sabían que pasaría todo esto teniendo en cuenta cómo cómo ha sido Belajadid públicamente con ese tema. Y luego si ya la hiciste pues no la canceles. Porque además se ve como algo como algo hasta un poco discriminatorio para Belajadid. ¿Saben? O sea, porque a ver, Belajadid es una modelo. Entonces llega una empresa a una corporación y te contrata para una campaña. Haces la campaña. Te pagan. y entonces luego la marca cancela la campaña por tus ideales. Por lo que tú crees. Por lo que tú defiendes. O sea, por que no necesariamente es algo político sino que tiene que ver con donde de donde ellas son sus raíces. Entonces, claro, está feo. Y yo creo que por eso Belajadid está diciendo que va a demandar. Pero bueno, yo estoy comentando con lo que sé. Hay muchas cosas que no sé. Hay muchas cosas que que no conozco de este tema y quizá algunos de ustedes saben más que yo y pueden dar una opinión con más conocimiento. ¿Les vale al final la mala publicidad? No existe. Sigue siendo publicidad para ellos. Ya, al final también es publicidad, ¿no? Tiene sentido según la historia del par es difícil continuar cuando jamás si Jihad invadieron Israel matándose en términos legales posiblemente le corresponde una indemnización. A ver, si tiene sentido porque todas las corporaciones y las empresas son así. O sea, quieren a toda costa evitar polémicas y estar en el ojo público por este tipo de cosas. Entonces, sí, o sea, tiene sentido que lo hagan pero ¿está bien o está mal? Ese es el punto. Y quiero que se mojen, coño, déjenlo en los comentarios antes de irnos. Chat, pónganse las pilas. ¿Está bien o está mal lo que hizo Adidas? ¿Qué piensan ustedes? Obviamente todos tendrán opiniones distintas y pues a ver qué... A ver qué pasa. Al quitarla, tomaron partido y debieron ser neutrales. Puede ser, ¿no? O sea, puede ser que las personas lo tomen así. O sea, cuando digo puede ser es que puede que públicamente se ve como si estuviesen tomando partido, como si estuviesen tomándose, tomando un lado, o como si estuviesen tomando el lado de Israel. Y si no hubiesen bajado la campaña y hubiesen sacado un comunicado diciendo que pues simplemente es una campaña de un sneaker que sí tiene tal historia pero que eso cambia y que con el tiempo cambia y que sí estamos al tanto de los problemas actuales pero bueno, Belajadid defiende sus ideales y cada quien tiene el derecho de la libertad de expresión porque también es eso, ¿no? O sea, como que si Adidas saca un comunicado y dice, mira, es una modelo y realmente pues fue, no fue algo intencional, no fue algo intencional y simplemente cada persona tiene libertad de expresión de apoyar a quien quiera, o sea, de defender lo que quiera y pues nosotros no teníamos la intención de hacer esto y simplemente pues así fue y ya, listo, no sé, como que rectificar o algo así, ser central es rectificar cuando estás mal por encima de las opiniones, estaría mal hacer campaña pro Israel o pro Palestina si eres una empresa nacional, así que está bien rectificar, creo yo, ok, vale, deberían haber tenido más cuidado antes, exacto, no debieron haberlo hecho en primer lugar, pero bueno, supongo que no investigaron lo suficiente o no lo asociaron, porque claro, también es como algo un poco rebuscado, o sea, tú piensas, a ver, tú recuerdas que en los Juegos Olímpicos del 72 hubo este atentado y entonces lo conectas con eso, claro, es algo que se le pudo haber pasado a la gente, o sea, fácilmente se les pasó, obviamente, pero de que fácilmente se te pasa, no lo recuerdas y ya está, sobre todo porque las personas que trabajan en Adidas no vivieron eso, entonces como que, claro, entonces no es con mala intención, pero obviamente es también feo que la hayan bajado, pero también hubiese sido feo que lo hubiesen dejado, no lo sé, es súper raro, no sé ni qué pensar, mi opinión es que los humanos somos demasiado feos y llenos de muchas cosas que nos quitan o nos ciegan de ver lo maravilloso que es la vida, tanto las guerras como toda la basura del mundo, no sé, son temas complicados, pero siento que a veces debemos vivir más chill, ya, pero bueno, también creo que el decir vivir más chill es complicado también porque obviamente el tema de Palestina e Israel es como de personas que vivían en ese lugar y que fueron como desplazados por otras personas y como que y luego está el conflicto de ellos con otros y de otros con otros que cuando digo que fueron desplazados no le estoy dando la razón a Israel sino que simplemente pues fueron personas que eran de otras partes y los pusieron en un lugar y entonces como que pones a personas nativas de ese lugar con otras personas que son como extranjeras y al mismo tiempo tienen como el tema de las religiones y de las culturas y del choque de todo y entonces se complica que al final repito es mucho más profundo que eso pero es como simplemente superficialmente hablando de lo que ha sido como el tema Palestina-Israel por lo menos esa es la versión que yo he escuchado que coño a mí me preocupa el nivel de presión y poder coercitivo que tiene Israel a nivel económico y político sobre quienes defienden a Palestina ojo no a la violencia o al terrorismo hablo de la masacre de personas inocentes palestinas sí también o sea que es es lo que decía o sea que que horrible que a pesar de que tú estés que tú apoyas Israel y que sientas que tiene la razón en lo que está pasando igual que horrible que estén muriendo personas inocentes o sea que como que hay un montón de gente palestina que no tiene la culpa y que está ahí viviendo un infierno entonces sí esa influencia que tienes de miedo bueno al final tiene que ver también con con el poder político social y y también de guerra que tienen los países y Israel es un país importante es un país poderoso a eso me refiero es que es colgarse de un genocidio para cometer otro genocidio dice Jorge bueno pero ya de política no voy a hablar o sea eso no lo sé no porque no lo sé o sea realmente si supiese el tema lo hablaría porque ustedes saben que a mí me da igual mojarme con las cosas y meterme de lleno a pesar de que sea polémico pero como no sé lo suficiente pues no tiene sentido hablarlo lo que sí quería hablar es de la campaña de Adidas con Belas Hadid porque al final es una marca de la que siempre hablamos es un tema interesante porque es de los SL 72 un sneaker que me gusta mucho y que no sabía esa parte de la historia del sneaker y que también Belas Hadid es una modelo muy conectada con lo que es la cultura el streetwear y todo esto entonces y la moda obviamente entonces bueno taquitos por Uber Eats y a mi Mirlor sí con todo con todo es lo que quiero es lo que quiero es que las empresas deberían ser neutrales están para hacer dinero pero les va a mostrarse como los emperadores de la moralidad bueno pero en este caso no había intención de eso obviamente o sea ellos eligieron a Belas Hadid como modelo porque es influyente y coño es una gran modelo es una gran modelo y ya aquí a ver si me piden una opinión pues entiendo lo de Adidas porque pues no no asociaron lo que pasó en hace mucho tiempo con esa silueta en el 72 con lo que lo que defiende Belas Hadid y lo que apoya públicamente y sus ideales entonces claro cuando lo conectas hay como cosas contradictorias que son complicadas para los tiempos actuales entonces no era la intención no lo no vieron la conexión ya la cagaron a hacer la campaña y pues bueno tienen que bajarla por porque les iba a causar muchos problemas pero igual les causa muchos problemas bajarla así que pues no sé si lo mejor fue bajarla ese es el punto también no sé si lo mejor fue cancelarla quizá la pudieron haber mantenido lanzando un comunicado y ya está entonces bueno checa los videos del bro Lethal Crisis tiene buenos videos sobre Israel y Palestina Lord he visto algunos y si tengo ganas de ver más videos del señor Lethal Crisis porque son buenísimos son buenísimos buenísimos y es curioso porque igual yo siento que en estos temas como la gente hoy en día está tan tan delicada y tan con los humos tan arriba y tan reactiva y tan explosiva y tan extremista y tan radical así tú sepas del tema realmente es muy difícil hablarlo es muy difícil hablarlo porque tú de repente sabes bastante del tema Palestina y del tema Israel porque te encanta la historia y has investigado un montón y sabes bastante lo hablas y las personas igual van a pensar que tú estás hablando de política cuando realmente tú estás hablando de la historia y basado en el conocimiento que tienes y obviamente dando tu opinión donde puede que estés más tildado hacia un lado que de otro teniendo en cuenta lo que tú sabes porque igual es tu verdad sabes es tu verdad y tienes la libertad de expresión de expresarla pero el problema es que lo expresas y pasa lo que le pasa a Belajadid pasa lo que le pasa a Belajadid pierdes una campaña con la marca y capaz no vuelves a trabajar con la marca por esto y ella que culpa y ella que culpa todo está tan extremista y tan radicalizado que de verdad no puedes defender nada no puedes tener ideales es como si viviésemos en un momento de la humanidad donde tienes que ser neutral para todo o tienes que ser radical para todo todos son extremos y eso está mal y eso está mal y lo digo también para que ustedes si son así si son tan reactivos y tan explosivos cuando ven cualquier opinión de algo que podría ser polémico porque realmente para mí no lo es pues coño analícenlo medítenlo porque es una locura eso porque hace que no exista la libertad de expresión o sea la libertad de expresión pareciera que ya no existiese por eso porque no puedes hablar de casi nada y yo de bro pero lo mío no lo saqué de tiktok son libros de investigación joder exactamente y claro lo hablas en redes sociales y te dicen ah ese tiktokero que vas a ver ese streamer que vas a ver yo por ejemplo les puedo hablar con certeza de lo que pasa en Venezuela actualmente les puedo hablar con certeza de lo que yo he vivido en México en los últimos años por eso en los últimos streams les he hablado de la inseguridad que yo he vivido ya está y algunas personas creen que yo le estoy echando mierda a México o que yo estoy haciendo una campaña de desprestigiar el país y es como bro que yo estoy hablando de las experiencias que yo he tenido donde yo vivo actualmente nada que ver con la política que yo ni puedo votar y si pudiese votar votaría sí y probablemente votaría por por algo que esté más acorde a lo que yo pienso y a alguien que yo sienta que esté más preparado ¿a qué me refiero? aquí en Latinoamérica la mayoría de los políticos que yo veo siento que no me representan y no solo en México sino en el resto de los países o sea tú ves los políticos colombianos de Chile de otros países y yo siento que no me representan si yo viviese ahí no me representarían por lo que yo he visto y al final estoy dando mi opinión con libertad de expresión ¿estoy entrando en un tema político? realmente no estoy hablando de lo que yo opino de las personas que son servidores públicos que manejan los países ya está porque esos son los políticos o sea realmente un presidente un alcalde un gobernador es un servidor público que está ahí para mejorar la vida del lugar de los habitantes ya está listo no se trata ni de si eres de derecha de izquierda de si tú quieres que las cosas se privaticen o sean públicas o si quieres regalarle dinero a los pobres o no no se trata de que aquí está este problema y estaría maravilloso que se solucionase me da igual cómo me da igual si lo hace AMLO Sheinbaum de izquierda o si lo hace una persona de extrema derecha o si lo hace uno que es súper capitalista o uno que que es corrupto me da igual que me da igual que el punto es que hay un problema y me gustaría que se solucionase ya pues listo es complicado hablar de un tema donde se pierden vidas la gente debe investigar y contrastar información hoy en día la gente no es crítica y no les interesa hacerlo tampoco creo que sea así o sea porque bueno si es verdad también lo que o sea si es verdad pero no es verdad es cierto que la gente de repente habla muy a la ligera cuando es un tema donde se pierden vidas y de repente apoyan a Israel o apoyan a Palestina abiertamente dicen que maten a todos los palestinos cosas así que es como bro todo bien o sea donde quedó tu humanidad que esa gente son extremistas eres un radical eres un radical porque es que tampoco puedes apoyar las cosas así que los maten a todos coño está feo pero igual de repente hasta si lo profundizas ves que es una persona que ha sufrido mucho por ese tema y entiendes porque apoyaría como que asesinan a toda esa gente pero es complicadísimo opinar sobre eso y entonces claro todo el mundo va a dar su opinión con más fundamentos o menos con más educación o menos con más profundidad o menos con más educación o menos y todas son válidas ¿a qué me refiero? a que todas son válidas a que hay libertad de expresión y tú tienes la libertad de expresarla puede que sea una opinión de mierda puede que sea una opinión estúpida y tú puedes considerar que es estúpida pero no tienes que fucking ofenderte por eso necesariamente porque al final es una opinión de alguien que su opinión no vale nada o sea eso es lo que me da risa también yo por ejemplo cuando comento lo de los comentarios en YouTube yo lo comento porque al final ustedes son mi comunidad y no me gusta que en mi comunidad haya un mal ambiente y ya está pero realmente la opinión de alguien random que te pone en un video lo que sea que esa opinión no vale nada que no vale nada porque también la opinión tiene valor dependiendo de la persona y del tema mi opinión mi opinión sobre un sneaker vale más que la opinión de otra persona que no sabe nada de sneakers ya está mi opinión sobre moda vale más de alguien que alguien que no entienda nada del arte ni de lo creativo ni entienda nada de moda para mí vale más obviamente para mí tiene más valor porque tiene más fundamentos y hay más conocimiento detrás de ello listo pero puede que de repente para alguien diga no pero es que tu opinión es una mierda la verdad es que me parece que lo que dices es una estupidez pues también es válido pero el problema es que la gente es radical y es extremista y entonces cualquier cosa que dices casi que te lanzan amenaza de muerte y es como bro que estoy hablando de moda y sneakers y que estoy hablando de mi experiencia con ciertas cosas o sea es como Pedro y los tacos no sé si consiga igual ahorita voy a ver que voy a cenar son las 2 y 55 ahora sí vámonos a la mismísima vámonos a la mismísima pero ya ve por tus tacos porque luego de salir noche te expones más tienes razón lula laguna la laguna no sé capaz no salgo y cenó algo aquí en casita que igual acabamos de hacer el súper y hay algunas cositas ricas por cierto compramos ingredientes para hacer ramen ya cuando lo preparemos les aviso que tal nos quedó irás a ver a Travis papi no lo sé no estoy seguro ya veremos ya veremos lo que confunde es que una opinión no es argumento para debate exactamente y yo también por ejemplo cuando aquí hablo de las cosas es para que lo conversemos y para que lo debatamos y yo saco ideas y comento cosas que me llegan a la cabeza y obviamente con responsabilidad o sea yo no digo cosas a lo loco pero pues obviamente lo digo para que lo conversemos entonces de repente tú dices algo y piensan que tú crees eso al 100% y eres un fucking radical porque ellos también son radicales y el ladrón juzga por su condición y locura total desnalgue dios pero bueno ya no tiene sentido seguirle dando vueltas al tema el punto es ese no sean radicales no sean extremistas que eso le está haciendo mucho daño al mundo y a la sociedad les quiero y nos vemos hasta la próxima amo como no te quieres ir se nota que disfrutas este tiempo sí mucho 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 siempre hago los streams mucho más largos de lo que pensaba siempre es así pero es porque me gusta mucho conversar con ustedes y qué bueno que lo disfrutas espero que la hayan pasado bien y pues sueñen con los angelitos directo de cocina podría estar bueno lo tenemos pendiente recomiéndonos gazelle o uno samba en específico samba deacon o gazelle indoor punto de una Lord te recomiendo un documental de netflix 20 días de moripol dura una hora y es en primera persona de los 20 primeros días de la guerra ucrania-rusia un camarógrafo con su cámara en medio de la guerra wow eso debe estar impresionante debe estar duro también pero bueno si Diego nos escribimos y nos vemos con todo de verdad es un parote es un gran apoyo que nos puedas prestar esos Bad Bunny los Jordan 4 RM y y el otro bueno tengo hambre y se me olvidan las cosas les quiero y nos vemos hasta la próxima bye bye